Quiero dar la bienvenida una vez más aquí a nuestro canal de siempre, Twitch Piedra Bruja en YouTube, jugar rol Piedra Bruja en donde estamos jugando una campaña increíble, una campaña que ya lleva mucho más de un año en la cual estamos jugando Dark Sun, quinta edición esto es una adaptación en el sistema actual de Dungeons & Dragons que hacemos del material que fue publicado en los años 90 bajo la segunda edición, en los 2000, bajo la cuarta edición y nuestros jugadores acá ya llevan mucho tiempo entusiasmándose con este mundo con sus tretas, con sus características y con todo lo que pasa en este mundo y voy a dar una noticia muy personal porque esta me tiene muy contento a mí en el blog inmediatamente después de este blog que nosotros transmitimos semanalmente en el cual nuestros jugadores juegan en streaming vamos a abrir una segunda campaña, también en Dark Sun con gente que no quiere el streaming, así que no va a aparecer para nuestros jugadores pero le sale competencia a los Dark Sun todavía no tenemos nombre de grupo así como propiamente tal es algo que además se nos planteó una vez y nadie dijo nada fue en plan de, es verdad, no tenemos y ahí se quedó a nadie le ha interesado poner nombre lo cual no sé si está bien o mal a nadie le importa yo, yo, eso es completamente falso es verdad, dijo uno los ángeles de Tuk, dije yo lo dijo, lo dijo pero yo creo que no casaba mucho pero el problema el problema es que si le ponemos nombre no lo encariñamos y no lo podemos encariñar en Dark Sun porque esto te arrasarán yo ya me encariñé con Tuk hace tiempo es tarde para mí para mi corazón es tarde Tuk tiene algo especial a Tuk sí que no le puedo perder Snorri me dolió pero como pierde a Tuk me entro en depresión ¿en serio? ¿tan mal? no tan mal no el chiquín bueno, en este momento con el bueno de Darmok dando vueltas ahí en cosas de la universidad que tiene que hacer Tuk es el único que le está dando la continuidad de antigüedad a la campaña de ahí viene Iris con un personaje que lleva un par de semanas menos y bueno, si bien los jugadores llevan nuestro tiempo los personajes han tenido que ir rotando por razones extremadamente violentas sí, pero pero Darmok volverá esa es la actitud así que nada vamos viendo cómo se desarrolla esto si les parece bien bien la semana pasada nuestro querido Manco no pudo jugar con nosotros estaba tomando vacaciones cosa que su cuerpo, su familia y todo agradecen mucho nosotros no, pero se lo vamos a conceder porque lo queremos mi cuenta bancaria tampoco me lo ha agradecido y tenemos que hacerle un recuento porque además nos confesó que no solamente se desconectó del juego sino que en el viaje se desconectó también del canal y de todo así que tampoco se ha podido poner al día con lo que ha pasado así que ¿quién le hace el recuento? para que tanto él como nuestros auditores sepan exactamente en qué está el grupo el día de hoy bueno pasaron varias cosas la sesión pasada cosas importantes sí sí pero el cuento es que yo no estuve desde el principio así que mejor que alguien comience después yo puedo complementar pero a ver, he de decir que al principio fue bastante descafeinado en plan, al principio fue en plan de oye, ¿qué hacemos? en plan no está ni manco ni catador nos han dejado a los dos enanos locos de la puta cabeza ¿qué hacemos? en plan y dijimos vamos a explorar algo de la ciudad vamos al observatorio y llegamos al observatorio y de repente llegó catador eso fue todo lo que pasó antes de que catador llegara nos pasó mucho más la verdad nos complicamos mucho y por suerte no matamos a nadie en el camino es verdad esta vez no lo hicieron es importante importante no han matado a nadie en el camino luego aparte de eso cuando llegamos allí al observatorio nos hicimos medio amiguitos de con una pequeña excusa barata o no tan barata según lo que Ibris pagara conseguimos conseguimos hacernos amiguitos del del guardián del del observatorio que tenía métodos de adivinación métodos de adivinación y dijo que era algo muy importante que nos dijo fue que se ve por cómo se movían las estrellas se veía algo así como corrígeme si me equivoco Germán como grandes movimientos en el mundo rollo como políticos como la cae y solo hubo estos movimientos cuando cayó sielva y cuando cayó a otros hechiceros antiguos que aún seguramente ni conozcamos o sea que se vienen momentos importantes y Tux se siente parte de ellos avalo todas esas interpretaciones sin duda como si hubiese participado en la muerte de unos cuantos de ellos luego nos dio un mapa de las estrellas o sea permitió que Sayad lo observara y Sayad lo tiene memorizado y nada estábamos en eso un poco jugando a esto de sacar la información y de repente nos llegó una llamada mental y comenzó la cataxis y nada era una cataxis donde nos era como una pre-cateaxis donde nos preguntaban dónde íbamos a reunirnos no eso era la cataxis no era cataxis pero era antes de la cataxis que nos habíamos habíamos como agendado esa era como la idea primigenia de hacer tres sesiones o sea buscar un sitio para llevar a cabo eso ¿no? por eso casi mueres tú que es la arena de hecho no te vas a querer quién lo ha conseguido Banco porque lo consiguió que lo consigue todo en esta campaña lo consiguió Mil Mil consiguió un lugar nosotros no sabíamos que era Mil en ese momento contactamos al clan de la sombra le creímos decirle dónde estaba el lugar porque nunca nos encontramos con nadie pero así estábamos como locos hablándole literalmente a la sombra qué buena noche hace ojalá no haya mucha gente cerca de algo así dijimos bueno la cosa que al final terminamos en el barrio de los alfareros en la tienda de tu amiga con la que iba a jugar poker donde ahí se iba a realizar la catexis y nada se nos presentó este ser supremo y maravilloso el Evangel que es como la nielígena Ibris trató de ofrecerle su servicio resultó de una manera extraña no esperaba menos es que es lo máximo el Evangel es la mejor persona que existe en el mundo sí lo que meció eso literalmente bueno mira que lindo bueno hasta ya no porque hasta ya tenía un problema con los aliados y a punto estuvo de intentar matarle porque conociéndole a ver fue corriendo hacia él con las armas en la mano todos teníamos miedo todo el mundo se acojonó y de repente Sajan lo coge y se lo lleva es verdad sí ahora esperad porque no hemos llegado a esa parte vamos por parte por favor habló con todos nosotros el Evangel directamente uno a uno el tema iba todo bien la alianza se iba a organizar y de repente cayó los templarios de la ciudad atacan atacan no y llegó un templario como no muerto que era una máquina y atacó al atacó al alabanjion directamente con una de su propia maquinación le hace gratis una semana después le dimos buena pelea eso sí le dimos muy buena pelea eso voy a decir yo pero decidimos no quedarnos a pelear sino rescatar al alabanjion lo sacamos de la ciudad y ahora estamos en el desierto con el alabanjion herido hecho una especie de capullo como de mariposa y alguien nos dijo que nos fuéramos a un valle que no tenemos idea de dónde está al valle de Sperendi ahí sí vale sí una sesión movidita Min no sé qué es de Min ah fantástico me encanta a ver Min está con nosotros Min está con nosotros es una ah verdad Min nos abrió el paso toda la razón Min nos abrió el paso sí Min está con nosotros de hecho Min nos nos echó inspiración para poder para poder salir del pueblo sin mis servicios bueno inspiración como se llame la cosa esa manipulación 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 que es más bonito de hecho como siendo Dark Sun tenía que ser manipulación nadie inspira a nadie en Dark Sun no me lo nieguen y yo quería preguntar una cosa al máster todopoderoso decime al tiro pensé que era yo podría haber sido cualquiera pero no sí eres tú eres tú hemos ganado experiencia en en Urik no porque no han podido hacer un descanso ah vale conseguimos experiencia con descansos largos sí nos la das ¿no? vale perfecto exactamente pues ya hasta la hasta que no terminemos la campaña esta hasta dentro de un mes o dos estamos en el desierto aquí los descansos largos no existen en Dark Sun en general hay muy pocos no estamos solo de desierto es algo más de Dark Sun me atrevería a decir bien en principio estamos ahora en medio del desierto o en las puertas del desierto más bien bueno ya salieron están adentrados un par de horas hacia hacia lo que uno podría decir que es el desierto mismo a mí me gustaría que si se fijan en los hexágonos ustedes ya están a un hexágono de Urik yo a mí me gustaría que me señalaran la dirección pero yo me imagino que están como en el en el hexágono que está colindando con la con la carretera ¿no? con la con la alta carretera pero la de arriba o la de abajo la de abajo es el sur voy a poner un personaje aquí para que sea inequívoco por ejemplo Amindartis lo que hay al lado de Urik es la cuenca del dragón si esa es la cuenca del dragón vale lo que está al este vale entonces tenemos Amindartis a Sayad y todos ustedes me imagino que están como en este sector de acá habiendo ya dejado un día atrás las caminatas lo que pasa es que también hay que pensar que toda esta ciudad de estado todavía tienen una buena periferia hay varios kilómetros de poblados salpicados por todas partes entonces alejarse uno, dos, tres días todavía significa que uno está dentro del territorio dentro del protectorado de la ciudad y sabemos dónde está el sitio en el que tenemos que ir no tienen ni la más horrenda idea de dónde tienen que ir bien como a mí me gusta así es voy a hacer voy a preguntar ¿Tuk le ha mandado un whatsapp al rey noc? no pero voy a hacerlo hace mucho que no hablamos con él ¿cómo se llamaba el sitio en el que teníamos que ir? eso no se supone que editamos para eso no se supone que editamos a Darmok no porque yo tengo una piedra solo con el rey noc de hecho le he molestado mucho en esta campaña es prácticamente un meme de hecho lo pregunto porque me hace mucha gracia la situación siempre intento convencer a Tuk de que llama el rey noc y siempre le digo estoy yendo para allá y me dice mejor no vayas y digo bueno si voy a ir y cuando salgo digo oye ya he salido y dice ¿qué tal? bien siempre es el mismo estilo de conversaciones pues voy a sacar la piedra y voy a preguntarle voy a decir rey noc aquí Tuk espero que todo vaya bien por las montañas resonantes ¿sabría usted decirme dónde está desbrendi desbrendia desbrendi ahora sería un buen momento para que te mandase a la porra después de la última conversación yo lo voy a intentar si le mando a la porra sería completamente justificado le ha mandado a la porra 7 veces aproximadamente que tiene la piedra o sea no jodas lo primero es que el rey noc dice Tuk que ha sido de ti hace cuánto que no sabemos nada de lo que te ha pasado a ti he visto ciudades halflings antiguas he conocido reyes hechiceros he visto cosas que tus ojos no creerían y perdón por la referencia y ahora me hallo viajando me hallo en busca de una ciudad bueno de un lugar más bien ¿a dónde estás? ¿en qué día te has metido estás? estoy cerca de Urik he pasado por su coliseo he dado una honestamente mala imagen no lo voy a negar y ahora me dirijo a Desbrendi ¿a dónde? Desbrendi tú le estás pronunciando bien él responde así él va a ser una tirada honesta mientras más alta más posiblemente sabe de esto pero no probablemente no tiene idea es un lugar al que nos han mandado ir a explorar estoy explorando el mundo viendo qué es lo que esconde qué es lo que esconde estas arenas ¿y qué te ha hecho pensar que yo puedo ayudarte a encontrar este lugar? eres una de las personas más sabias que conozco y más sabidas tal vez tú tendrías noción de dónde está este lugar la verdad es que hace muchos años que mis viajes han cesado mis viajes por el mundo ya no son activos estoy a cargo de un imperio Halfling no sé si lo sabes tengo nociones tengo alguna noción de ello pero nunca está de más hablar con un tengo cosas muy importantes que hacer mi cargo me lo exige el bienestar de mucha gente no solamente el de una expedición a sitios difíciles de de encontrar por supuesto yo preguntaba por si acaso y también para charlar con un viejo amigo y preguntar cómo va todo en el sitio donde me crié va bastante bien gracias por preguntar un placer de Inok el placer el placer es mío volveremos a hablar no lo dudo algún día llamaríme en el caso secretaria o algo así y me dirá no el reino no está disponible el reino ya no está disponible soy muy feliz con las conversaciones con el reino son siempre tan incómodas es maravilloso muy feliz es mi persona favorita de la historia el reino me encanta ahora nótese que el reino jamás ha llamado a Tuk no 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 lo peor es que me dio en la piedra la piedra me la dio él yo no le pedí nada él me la dio si tienen miedo si tienen miedo al éxito es lo que hay ha leído al grupo que no tengo ni idea chicos lo siento pero el reino no sabe nada y le cuento les cuento creo que ninguno de ellos sabe quién es y les voy a contar quién es quién es el reino eso se come si te comes un jardín yendo hacia el sur por esta carretera llegaríamos a mi casa al oasis de plata eso es correcto la última vez que estuvimos en el oasis de plata no fuimos muy bien recibidos estaba ya Ibris conmigo sí pero todavía estaba en su forma semielfo normal y Sayad no estaba Sayad era el que no estaba exactamente y de hecho me acabo de dar cuenta que es como la primera es la primera vez que Min dice abiertamente que es sí buen detalle de hecho me acabo de dar cuenta muy buen detalle y bueno todo el mundo es bien recibido en el oasis de plata solo hay que pagar el precio pero yendo conmigo tal vez podamos encontrar una manera de que podáis pasar dentro entonces tú eres del oasis de plata así es y no sabrán nada acerca de una casa comercial llamada la casa comercial y así por supuesto habéis hablado de ella desde que encontré en numerosas ocasiones y habéis hecho mención al tal y así varias veces y no sabes nada de que ocurrió con ella en el oasis de plata sí por supuesto todos los elfos del oasis saben que fujis entregados a los moradores del desierto y robados era parte de lo que teníamos como toda la caravana y todo lo que había dentro por ejemplo bueno robar es un término bastante fluido correcto en este caso digamos que formaba parte del acuerdo que mi señor seguramente llevó con los moradores entonces señores tú tú yo sé que no tenemos deudas de dinero y todo pero en este momento estamos en la mitad del desierto sin un lugar al que ir y con una mariposa gigante en las espaldas de esa ya creo que tenemos problemas un poco más grande que el dinero en este momento no sé si llegaría a decir que el destino de Ata está en la espalda de Sayab pero el destino de Ata está en la espalda de Sayab estoy de acuerdo pero tú cómo quieres que no para recibir en el oasis de plata yo creo que nos van a robar el destino de Ata así que yo no estoy muy de acuerdo con ir al oasis aparte cuántos días de 10 que son de todas maneras creo que tenemos problemas previos a saber dónde llegar cuando ustedes viajan en esta en este en este mapa hexágono si es que van a buen ritmo es un hexágono por día el oasis de plata está justo donde está el D de Tablelands ahí donde estoy poniendo ahí Brice son seis días calculándolo a la rápida por el camino uno anda bastante rápido esa es la parte fácil claro pero vamos por el medio del desierto por suerte tenemos las capas que nos van a ayudar bastante a ver como 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 persona humana no como Min el ir al oasis de plata es terrible o sea vaya no es terrible es terrible pero bueno Min evidentemente pero claro el problema está en que a mi se me ocurre Altaruk pero está al doble de distancia porque es en la siguiente intersección ¿no? bajando hacia totalmente hacia el sur la otra opción es Yaramuque también la Yaramuque pero creo en Yaramuque que hay donde podamos podemos ir a la pirámide del viejo loco aquel fantástico vaya se abre mi casa y ver como como nos dice eso cada segundo a ver quizá el viejo sabe donde está el baño el tipo era sacerdote de la tierra ¿verdad? no era un guardián druida era un guardián sí no sé por qué yo tenía la cosa que era sacerdote de la tierra tal vez pudiese saber dónde está el oasis este es un oasis o qué es lo que buscamos es un valle el valle valle de Sberendi bien quise quise hacer algo yo creo que por ahora encontré perdón perdón dale cata que voy a hacer un personaje que es el 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 cucún de de la banjión no lo único que decía era que ahora lo que necesitamos encontrar un refugio para justamente para organizar un viaje y ahí no sé si allá puede encontrarnos alguna cueva algo donde establecer un campamento sería bueno porque igual empezar el viaje no tenemos provisiones no tenemos nada y todavía podemos tratar de conseguir algo en la en la aldea cercana a Uri entonces lanzarnos al desierto sin provisiones ya nos pasó una vez y fue mala idea lo pasamos mal sí ¿a cuánto a cuánto nos queda la tribu de Sórtar supongo que muy lejos la tribu de Sórtar ustedes le perdieron el rastro la tribu de Sórtar vivía cerca de Altaruk pero ustedes mismos personalmente la convencieron de que vaya a prestarle ayuda militar a la legión escarlata y desde entonces no han sabido qué ha pasado ahora ustedes saben que este el territorio que ustedes están atravesando es exactamente donde se liberaron la escaramuza y las batallas de la legión escarlata pero ti ir a las montañas resonantes perdón no, no ir a las montañas resonantes uy el reino que estaría cantado no lo creo pero podríamos ir supongo y hay una fiesta Tuk podemos ir no sé no sé si podría proporcionaros cobijo yo personalmente pero alguna zona podremos encontrar miren hice la banción a ver porque luego por aquí la pelea que tuvo Tyr con Urik era por las minas ¿no? quiero recordar que era una movida de las minas y que estarían por esta zona cerca de las montañas resonantes entiendo si las minas ustedes saben donde están las minas estarían ahí donde estoy poniendo a Sayad también un poco mejor si ahora en Tyr ustedes tienen aliados claro ustedes son parte del consejo de Tyr ahí está está Rikus está Sadira está Neva está Tithian ustedes tienen harta gente a la que pueden recurrir creo que ustedes no tienen magia para hacerlo ¿no? yo tengo mensaje no yo tengo mensaje pero el problema es que no conozco a ninguna de esas personas esto es solo yo soy parte del consejo de Tyr recuerden que si hemos inventado ya ya inventamos una forma de hacer un atajo en estas cosas con tu anillo yo puedo cargar el anillo si yo puedo cargar el anillo y pasártelo tú y con eso tú puedes hacer una llamada unos que tenemos ahora son son más limitados que cuando estaba largo muy limitados y lo otro recuerden que cuando ustedes están en peligro así como están ahora de hacer descansos largos en mitad del desierto cuenta como un descanso corto solamente eso es lo único bueno que yo sí recargo magia con eso eso es bueno sí porque si fuera con descansos largos ya dos conjuros y no nos vemos más magia hasta el final de la campaña claro que va a ser dentro de poco pero por eso yo digo ahora quizás deberíamos buscar un lugar seguro donde resguardarnos establecer un pequeño acampamento y pensar contactar a nuestros aliados más que ponernos a caminar por el desierto sin un objetivo claro es tu momento de brillar Sayad entonces lo que iba a preguntar es ¿hay algún algún sitio ahí no sale como se llama los sitios esos con hierba y agua oasis un oasis ¿hay algún oasis aunque sea pequeñito cerca? mira acá ustedes todavía están en terreno semi-civilizado esto está controlado por familias de noble agrarias las rurales las que tienen a su haber grandes extensiones de terreno a veces muchas muchas hectáreas de tierra uno diría trabajable pero acá en Uric la tierra no es muy trabajable la tierra no es fértil si bien Uric está sobre un acuífero importante ese acuífero no permite irrigar ni fertilizar las tierras cercanas entonces acá las extensiones son muy largas una misma familia desde una fortaleza desde un palacio puede controlar varios kilómetros a la redonda de nada básicamente de tierras yermas de las primeras dunas de arena y cosas así entonces más allá de los palacios las fortalezas en los cuales debe haber algún tipo de reserva de agua algún pozo algo no hay nada porque si no eso hubiese sido poblado y colonizado hace ya generaciones y cuando Ibris dice deberíamos ir y aperarnos y hacer ¿cómo se dice? comprar cosas y equipo y para hacer el viaje ustedes también se dan cuenta de que van con el avanje o encima y prestar fuentes de información puede ser letal para su misión ser vistos ser encontrados por la población local puede ser extremadamente peligroso que bueno que tenemos a un mago que se puede transformar en cosas diferentes no tienen a un mago que pueda hacer eso ¿Darmoc no está con ustedes? ¿y? no, yo puedo que entienda la gente ah, Ibris pero no es un mago no, no es un brujo bueno, un brujo es una cosa es un Ibris no se aconeye tiene demasiadas cosas a ver lo suyo es aunque sea conseguir lo mínimo porque claro no ha dado tiempo a que alguno de a que por ejemplo Mint se separe de nosotros vaya por las cosas a por algo de lo que teníamos de equipaje y se lo raiga sí, a mí me parece que Mint es alguien que puede hacer eso sin mayores problemas o sea mientras nosotros salíamos él irse a la posada coger nuestro equipaje eso es imposible pero estar robando acá en los pueblos en las casonas eso es algo que sí considero posible vale pues si puede conseguir algunas lonas y algún algunas lonas o alguno claro hacer alguna carpa la técnica que consiga el techo de esqueletos bueno si consigo un esqueleto también yo tengo un mini esqueleto estaba pensando en no, no, no tengo una bolsa que tiene un esqueleto así me lo dio Germán en su momento y yo lo guardo algún día servirá para algo esto es muy Dios tío algún día servirá para algo estoy convertido se lo puede dar ahí oye te sirve sí de hecho sirve solo que no sé cómo lo vamos a usar para montar una carpa pero hombre podemos encontrar una zona elevada y como quien lo sujete de una zona y hacemos como una torrecita yo es que por mi parte estoy más preocupado de que Germán aplique la norma del viento en el desierto ¿qué sería eso? según según el terreno según el viento que haga tendremos unas posibilidades o menos de como lo que nos hiciste en Justenal no, no, no peor claro acá estamos en dunas de lo que pasa es que yo estoy aquí considerando que ustedes todavía están como decidiendo en los últimos caceríos qué es lo que van a hacer si se van a lanzar a las dunas de arena o van a hacer algo diferente claro por eso estoy diciendo si vamos a entrar dentro de la arena lo suyo sería conseguir algunas telas para aunque sea si hay una tormenta arena cubrirnos y quedarnos dentro de alguna duna a que pase la tormenta para sobrevivir más que nada estoy de acuerdo por eso yo digo montemos un campamento en este momento antes de seguir adentrándonos en el desierto montemos un campamento un día de los caceríos cosa de poder regresar en el caso de problemas y desde ahí empecemos ¿quién es nuestro mayor contacto en la de la alianza que no sea Darmo que en este momento? Yanda Satri ¿Por él? Por él no sé si lo hemos vuelto a ver en la última sesión no sé si le vimos sí, le vimos en la última sesión y consiguió escapar creo ¿Zadira es de la de la alianza? Zadira también es de la de la alianza sí, ella se declara como de la de la alianza pero ustedes nunca le han visto como actuar realmente como parte la de la alianza ¿Y la hija de Balazze? ¿También? Sí, Nandashatri Nandashatri Claro que es la que más Bueno y más cercano de nosotros es Orel de todas maneras Sí Si hay que contactar con alguien Al de rango máximo ¿Por qué? Por preguntarle dónde está este valle Entonces pues no sé si rango o más conocimiento Zadira la pienso como una buena opción porque ha sido como se dedicaba a explorar secretos y cosas y de hecho creo que había conseguido una pista a la Torre Marfil una cosa así A ver se dedicaba a que nosotros las explorásemos y le dieramos la información no, aparte ella también pero entiendes Nosotros le hemos esperado por ella varias cosas Vamos a ver lo de la llamada lo del anillo ¿Necesitamos hacer algo concreto aparte de un descanso largo que sea corto o cosas por el estilo? De todas formas tú Ibris conoció Nandashatri y ella fue la que nos habló de la banjo en primera distancia A lo mejor ella es que sabe dónde está ese sitio Sí, eso es correcto tú la conoces Es verdad Y Nandashatri no es mala opción yo creo Para nada Bien Porque es la hija de Valar Soren Hay una cosa que dijo el el abanjo creo que era que no o me dio a entender que no le gustaba mucho la velada de la alianza de de RAM ¿Puede ser? ¿O que no se llevaba muy bien? No No me suena que eso haya sido algo algo inferible de alguna parte Vale No Hay alguien que tenía problemas dentro de la velada alianza de Urik porque habían como dos facciones Eso sí recuerdo Eso sí Ah, vale Creía que estaba haciendo referencia a los de RAM Pero vale ¿Es Abanazre la reina hechicera que se ha redimido? Porque me cuadraría un poco Porque lo dijo el otro día Germán Hay un reina hechicero que se ha redimido pero no sabemos cuál es Vaya Bueno Y que le enseñó a Corbunard cómo será Banjón Claro Por eso Ah, pero Oye, Abanazre me casa perfectamente con todo esto En plan Quiero decir ha viajado por el mundo su hija es de la velada alianza Si alguien tiene esta información la tiene es ella No sé Nos ayudó a matar al rey hechicero nuevo Nos ayudó a eliminar a un rey hechicero En plan Que no es lo mismo No sabemos si lo intentó o no No estamos seguros de ello Porque ella no vino detrás de nosotros cuando acabó la pelea Yo conozco a la chere ¿La puedo llamar? Podemos llamar a Paraná y preguntarla La puede llamar Esto Esto ha escalado rápido No sé si es buena idea Por vida Honestamente Así El avanchón les dice Llévenme al baño de Sperendi Voy a llamar a Balanch Rey Le voy a decir ¿Dónde queda el baño de Sperendi? A ver Si nos equivocamos Ha habido muchas cábalas alrededor de ello En plan Nos estamos tirando al orden Nos estamos agarrando el clavo de que Balanch Rey es la reina hechicera que le ha enseñado a este señor como si hubiera un avanchón Que podía ser Que podía ser Y que sabemos que ese rey hechicero probablemente también era un avancho Hemos visto a Balanch Rey transformarse en dragón Lo sabemos que es un dragón pero quizás le enseñó a transformarse en una avanchión Pero a lo mejor A ver A ver Yo tirando cábalas Yo tirando En plan A ver si cuela Tal vez cuando te transformas en dragón no hay forma de volver atrás Pero sí que puedes conseguir nuevos conocimientos los cuales sí puedes compartir Y si alguien tiene conocimiento de todo el mundo es a Balanch Rey Porque no para de viajar O sea ¿Por qué no para de viajar y buscar conocimiento? Me gusta tu hipótesis pero no voy a llamar a Balanch Rey ¡Eres tú que lo has propuesto! ¡Yo he dictorando a Chatri! También te digo una cosa Ahora la Rey no sabe que nosotros matamos a su amado A ver Ya lo habían dejado Ya era amado de él Era otro En plan Pero sabe que está Gente Dejemos Dejemos La prensa rosa de Dark Sun y llamemos a alguien o vayámonos a la mierda Y también por favor piensen en qué es lo que van a preguntarle a la persona No solamente a Balanch Rey Mira te tenemos una noticia No voy Voy a llamar a Ananda Chatri Ananda Chatri Perfecto Sí Ananda Chatri Así que ¿Cuánto se va a demorar a hacer esto? Creo que se demora minutos De hecho como son pocas palabras Pero encargar el anillo En pasarle el anillo No, no, no porque Yo conozco Ananda Ah, porque tú Yo conozco Ananda Chatri Perfecto Sí, yo esta va a ser llamada directa Esto es llamada directa sin problema Ningún problema entonces Me pongo el bastón al oído Nanda Chatri Nanda Chatri Nanda Chatri Digo tres veces su nombre Así es como funciona Así es como funciona La magia en cada persona se expresa distinto Es maravilloso Me encanta Y se pone a hablar el bastón Cuando habla de otros Sí Me encanta Tenemos a la magia Tenemos a la magia Nos hemos escapado Nos hemos escapado de Urik Estamos buscando el valle de Bla, bla, bla Desverendi Desverendi ¿Dónde está? Por favor, ayuda ¿Dónde está? Fin Y me puede responder Creo que hice 25 palabras De acuerdo Vamos a hacer una tirada A ver qué tan Qué tan rápida Es Nanda Chatri Para Para procesar toda esta Mira, es muy rápida Es una persona muy inteligente Ella dice Son las mejores noticias que me han dado desde el ataque a la célula en Urik Procedan Intentaremos detener a sus captores Desverendi es un nombre clave en druídico ¡Uh! Vamos a ver el druida Y finalmente dice No puedo No puedo descifrarlo Ya, pero Bueno ¿Los a la croca dónde son? No, pero Conocemos a la druida Que no está tan lejos No, la druida está ahí mismo Está en Yaramuque pero también lo pueden contactar Mismo sistema Sí Otro mensaje Te quedas sin conjuros Pero ¡Fuera de mi mente! Literal Lo estaba pensando yo también Ahora acuérdate del nombre del druida Podría llamar a Griffo si es que lo conociera Griffo No, verdad Puedo llamarle yo si quieres Sí Es que el problema ahí es que te tendrías que sintonizar con el anillo que eso igual toma un tiempo Sí, toma Se llama Fabum el druida Fabum Bien Nada Ya estamos gastando conjuros como locos Bien Fabum 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 Y Tenemos a la baja De hecho Antes de llamarlo ¿Le digo que tenemos al avanje? ¿Este hombre sabrá lo que es un avanje? No, por eso no lo sabe Claro O sea Cuanta menos información le des al loco ese mejor Es un druida Supongo que algo sabrá Busco Sberendil ¿Dónde está? Algo así y poco más porque si no va a estar loco perdido Somos los salvadores del agua negra Estamos buscando el Valle de Desverendi Él sabe siempre perfectamente que habla contigo No, nadie está ahí presentando Ah, bueno No importa Entonces Estamos buscando el Valle de Desverendi ¿Dónde está? Saludos Saludos Bien Saludos cordiales Claro Besitos Él responde A ver ¿Cómo respondería él? Respondería De malas maneras seguro Sí, seguro No, de bastante buenas maneras Él dice Ese es un nombre sagrado de uno de los espíritus del territorio a los pies de las montañas resonantes entre Tir y Urik Pensé que iba a utilizar las 25 palabras Y ahora váyanse de mi mente Él les ayude de buenas maneras No tiene por qué no hacerlo Ir a las montañas resonantes es buena idea entonces Y hay que buscar valle valle por valle Básicamente En las montañas resonantes tienen más vida y recursos ¿No? Si es que suben las montañas sí, pero también son mucho más peligrosas Más que el desierto Es menos hostil pero es más peligroso Hay más criaturas Hay más depredadores Hay más peligro de caída de derrumbes de avalancha Mira, les seré sincero Si hay agua y los depredadores son potenciales comida Eso es mejor que el desierto Desde que Dungeons & Dragons es Dungeons & Dragons las montañas siempre son más peligrosas que cualquier otra cosa Nunca hay De todas maneras ya tuvimos una pésima experiencia en el desierto Prefiero ir a las montañas Por último tener una nueva mala experiencia Para tener una nueva mala experiencia que siempre es bonito Yo he escuchado las montañas y te puedo decir que hay mucho peligro Tenemos tenemos viaje Vamos a ir a lo loco hacia el desierto o vamos a intentar que Sayad nos encuentre en un lugar y desde ahí intentar robar cosas para irnos al desierto Igual estamos siendo buscados en Ori mantenernos cerca no es seguro Lo mejor sería el camino más corto hacia la montaña y desde la montaña movernos hasta hasta los valles Sí Min roba todo lo que pueda a los aldeanos es por un bien mayor y luego nos vamos si aparte mirad la distancia que hay que serían tres días hasta las montañas cuatro cuatro días hasta llegar a las primeras montañas claro en cambio son casi seis para llegar a al cruce donde estaba sí no sí yo estoy de acuerdo vamos a las montañas emprendamos viaje esto va a ser horrible pero van a acampar acá todavía o van a salir inmediatamente ¿qué hora es? a todo esto mira para mí ustedes salieron al amanecer han pasado todo el día moviéndose lo que les da cierta ventaja porque ustedes a diferencia de cualquier rastreador cualquier persecutor probablemente no pueda viajar en las horas de alto calor ustedes con sus capas de la piel de dragón sí pueden hacerlo vale decir ustedes ya en un día de viaje y nada debe estar haciéndose ya pronto de noche lo que significa que todavía hay una buena cantidad de horas que ustedes podrían caminar a expensas de su de su bienestar físico probablemente terminen agotados pero podrían sacarle harta ventaja a algún algún persecutor si ustedes buscan dónde quedarse todavía lo estarían haciendo en un lugar semi-civilizado pero empiezan a correr riesgo de que alguien los observe de noticias de ustedes lo que sí está claro es que los están persiguiendo yo creo que sigamos caminando toda la noche y descansar durante el día o al menos intentar las primeras horas del día que son las más frescas claro pero ya al próximo día saquémosle prácticamente dos días de ventaja a nuestros persecutores vale me parece bien saquéadlo que va a ir pendiente de todo rastro que encuentre bien en cuanto entre en el desierto yo quiero saber una cosa antes de eso sea disculpa mil va a robar o no va a robar en principio sí va a intentar coger algunas telas o algo para hacernos la tienda de campaña es una decisión que tiene que transmitirme mint ah sí si el grupo considera que ese es el curso de acción no me estaba quedando muy claro entonces si ese es el curso mint o sea mientras vamos caminando me imagino que mint puede ir recolectando sí justamente el tema es que quiero con una tirada ver qué tan qué tan discreto fue haciéndolo pues seguramente poco porque mil no ha robado a nadie en su vida entonces los completamente no es lo suyo él fue mentiroso entonces quiero una una tirada de sigilo básicamente una tirada de sigilo te puedes creer que es de las peores cosas que tenga ah no que le eches pensé que no sé por qué pensé que no la tenía si tienes un montón si ya la he hecho muy fecha sí sí no por un momento pensé bien ok no es una mala tirada creo yo más onda cada tirada de daño bien ustedes dijeron quieren lona quieren telas cosas así ustedes recuperan sin mayores problemas agua también agua es un poco más difícil porque las telas las dejan sin vigilancia el agua no claro porque robarse un can que es como excesivo el can lo van a seguir porque ellas no solamente lo siguen sus captores sino que lo van a seguir los locales y hay cualquier ventaja que ustedes puedan haber puesto entre ustedes y sus persecutores se va a haber perdido bueno pues espero que Sayad tenga algún truco de morador del desierto para encontrar agua con dos palos o alguna cosa de esas Sayad tienes ese truco yo como persona sé un truco pero no sé si Sayad lo sabe y cuál es el truco así como para saber si Sayad lo podría saber utilizar las capas que tenemos que son de escamas para que concentren el rocío del amanecer y podamos tener como mucho un medio vaso de agua por capa eso funcionaría si es que el amanecer trajera algún tipo de rocío claro pero es eso tendría que hacer una tirada a ver si hay rocío tienes que tener un mínimo de humedad para que esto pase y acá la humedad como que tú la vas a dejar en la capa y se va a volver a evaporar rápidamente claro y luego la otra sería a través de algún cactus o similar si eso si ustedes pillan así como algún tipo de de vegetación siempre hay algo que se puede escarpar chupar raíces lo que sea y siendo tu terreno predilecto no tienes ventaja con esto si por eso yo encuentro el doble de comida de la que habría comida y bebida el problema es que el doble de cero es cero ya ese es el problema y el problema de que haya cero es eso entonces si podría encontrar por lo menos las telas las tenemos si telas tienen agua es como no sé si Min se quiere atrever a ir a buscar agua con esa tirada no digo que no puedan encontrarla pero que es cada vez más arriesgado hacerlo claro pero el camino tiene que haber algún algún hierbajo o alguna cosa de estas que ya reconozca que tiene raíces o tallos pero todavía no ha avanzado todavía no sabe el problema es que o robamos a esta buena gente o ya no robamos a nadie más porque dudo que en un lugar que se llama desierto el desierto de arena no sé qué vaya a haber nada tal cual entonces la decisión es es ahora tomemos tomemos el riesgo de robar agua robó agua entonces con esa tirada ok bien tú efectivamente no logras robar agua contenida en algo sí pero tú accedes a un pozo o algo te infiltran entre medio los turnos de algunas personas que están ahí constantemente haciendo girar una noria de palo que está haciendo sacar agua unos esclavos que están trabajando para ir a un palacio y ahí en un momento tú vas y llenas un par de las cantimploras de ustedes yo diría que ustedes tienen agua para dos días bien son dos días menos que preocuparme cuánto de eso efectivamente signifique como que ustedes pueden o sea que no hayan sido detectados eso es algo que no pueden predecir oye yo en el chat de tabletop les voy a pegar las reglas del terreno no me deja se los voy a pegar en el whatsapp vale las reglas del terreno escéptico de todas formas si entran en mi en mi ficha tiene que salirles con las reglas si en mi ficha yo lo tengo terreno dunas si pinchan en terreno dunas la descripción entera perfecto ahí igual se las dejé en el whatsapp por si quieren verlo y también está más arriba en los canales de texto en una parte dice terreno pueden colocar los del discord si en el discord ya que acaba de leer bien voy a hacer por la duna una mierda acá saclobo 99 primera vez que interviene no sé si todavía está con nosotros hace un buen rato habló en el chat y nosotros ni nos enteramos así de concentrado estamos en nuestro juego lo que me parece muy lindo yo le mandé otro pulpo ah muy bien Liz siempre me encanta en principio como llevamos las capas las tiradas de salvación de de constitución por el día no tendríamos que hacerlas ¿no? serían con ventaja con ventaja sí pero de que se hacen se hacen sí la que me preocupa más es por la noche exacto y el viento también me preocupa el viento mucho bueno allá vamos allá ya lo lanzamos a ver Germán los que van a morir te saludan bien van a viajar por la noche entonces a ver yo mismo no lo leí si ustedes me actualizan yo estaba haciendo otra cosa mientras tanto ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues por la noche tenemos que hacer tirada salvación de 10 de constitución o más si no recibimos un de 6 de daño por frío ningún problema vamos con eso entonces esto mientras ustedes están viajando constitución hemos dicho bien lo paso la pasa o sea no puedo tirar no puedo tener esas tiradas cuando ataco y Briss ahí te cae el primer daño ¿vale? 5 puntitos y Tuk la pasa Tuk si bien tuvo una mala tirada es muy fuerte y y Briss el único que la está pasando mal en esta primera noche justamente la pasa mal el viento el frío le escalan los huesos ustedes van van viajando por estos territorios que cada vez son más despoblados y cuando ya se meten en la arena la arena simplemente parece ser un gélido espejo del cielo nocturno los vientos pasan volando por todas partes levantando polvo levantando arena por todas partes sobre todo metiéndose adentro en los ropajes es quizás primera vez no es primera vez que ustedes sienten frío incluso han estado como en terrenos como casi nevados cerca del Taruk pero acá ustedes se topan con que con que echan de menos el sol esa esfera carmesí brillante letal que amenaza todavía bajo su bajo su zenith por primera le dicen sería bonito tener un poquito de rayos de sol acá y eso es porque todavía no han caminado de día entre medio de las dunas porque ahí es peor les tengo una pregunta ¿qué reglas de agotamiento quieren utilizar? ¿les parece empezar a ocuparlas de 1D&D? a mí me parece bien ¿cierto? o sea creo que creo que a mí me da como la sensación de que Dark Sun se precia más a usar las antiguas porque son más letales dices tú exacto y creo creo yo pero vamos a mí usar las nuevas me parece estupendo no sé si son más letales porque lo que pasa con las antiguas es que un par de niveles nunca se notan y después hay un par de niveles que son absolutamente devastadores hombre ya los primeros si estamos viajando y tenemos que buscar algo ya estamos jodidos porque es un desventaja en realidad Tank tiene razón probablemente con las reglas antiguas Dark Sun brilla más ¿no? yo creo vamos a explicar las reglas antiguas aunque cada nivel impone ciertos problemas en este caso el primer problema es desventaja en las tiradas de habilidad lo que para una persona como Sayad puede ser absolutamente letal porque ahora dependemos de sus tiradas para poder sobrevivir acá para orientarse y todo y las reglas nuevas de One D&D son que uno tiene tanta penalización en cualquier tirada como niveles de agotamiento que tenga entonces todas las tiradas serían un menos uno con un nivel de agotamiento Sayad tú tienes alguna habilidad que te quita niveles de agotamiento ¿no? no ¿no? no va de no ¿estás seguro? creo que no tengo ninguna tengo el segundo aire pero eso no quita agotamiento o sea yo soy enano no soy semi-enano no, sí sé sí sé pero entiendo que el Nómade tenía algo así pero no importa puede ser que haya sido niveles más altos también bien eh Tuk ¿puedes poner tú la miniatura donde creas que va el grupo? yo o sea yo supongo que va aquí aquí al grupo a nivel 10 perfecto o sea pero una casilla menos van acá este es el segundo día de viaje ah vale perfecto están comenzando hoy el día terminarían el día acá si es que siguen caminando todo el día bien muy bien quiero saber un poco cuál es la estrategia general eh Sayad va adelante va rastreando va buscando comida bebida o ustedes van avanzando lo más rápido posible sabiendo que les queda un día más de de bevestible perdona que se ha pesado ¿cómo está el viento? está levantado está levantado ¿puedo ver el cielo? vamos a hacer una tirada con un de 10 mientras más alto peor 7 se están levantando vientos que en este momento todavía solamente son incómodos no hostiles no letales pero no me permite ver muy bien el cielo no te permite ver bien el cielo justamente porque se levantan grandes ventiscas nubes delante de ustedes a los lados ahora para qué quieres ver el cielo específicamente para poder orientarte orientarme con precisión a los pies de las montañas resonantes orientarse no es un problema ya podemos ver las montañas las montañas en algún momento siempre las ven a menos que estén así como de verdad entre medio de una tormenta de arena las van a encontrar en algún momento si son unas cosas gigantescas lo bueno del viento es que nuestros perseguidores perderán las huellas eso sí lo malo es que tampoco puedo ver los rastros de alguien que venga o que haya pasado por ahí hace poco pero nos interesa para algo eso también es verdad claro pero no sé si hay algún enemigo cerca en un kilómetro a la redonda si no lo sabemos probablemente el enemigo tampoco sepa que estamos ahí a menos que sea un megapodo que nos quiera comer oiga no lo pronuncies estoy leyendo mis propias reglas y claro me doy cuenta que aquí orientarse es extremadamente difícil justamente porque las dunas se van moviendo por eso por eso he preguntado al viento porque el viento es lo que hace ese difícil el terreno si las dunas se mueven Sayad necesito que hagas un chequeo de dificultad 20 de naturaleza para que mantengas el rumbo lo bueno es que tengo ventaja ¿no sería supervivencia? pregunto no, es naturaleza supervivencia es más de percepción naturaleza es más de inteligencia y mientras él está Sayad está haciendo sus sus cábalas para ver por dónde va por no le va diciendo Min a Tuk en bajito pero en realidad lo oye todo el mundo este enano nos va a perder va a saber que nos va a perder el enano no tiene ni idea de dónde estamos hemos confiado en el único del grupo que no ha hecho nada desde que ellos he encontrado y tiene bueno un 21 tiene manipulación de agente si quieres si la necesitas se entiende si quieres sumarle ese de 8 pues Sayad no era con ventaja porque si tú tienes un nivel de agotamiento las tiras de habilidad son con desventaja vale decir que ha anulado todavía no tengo agotamiento ¿no? si todavía ahí tiene agotamiento hoy día en la mañana ustedes y aparte no han agotado porque caminaron la noche no han descansado en 48 horas da igual 17 le he sacado el primero no no han descansado en 36 horas ya es primer nivel de agotamiento si no y la primera tirada fue un 17 tira el tira la manipulación de agente ¿qué es un? ¿16? no pero la primera tirada fue un 21 no fue un 17 claro así que te orientas sin mayores problemas a pesar del viento y todo puedes mantener el rumbo con bastante claridad utiliza las trayectorias de las lunas para para guiarse más o menos de decir bueno para aquí está el oeste para aquí está el oeste aquí está el este vale pues vamos por aquí si totalmente bien y ahora lo que necesito es que ustedes durante el día hagan un chequeo de ah no viajar sin viento significa calor nada ustedes están viajando con entre medio de esto y tienen que decidir si es que las horas de máximo calor las van a pasar viajando o no porque eso depende de una nueva tirada deberíamos descansar pasada la mañana perfecto y las horas centrales descansamos van a ser el descanso largo en las horas de mayor calor claro no pueden parecerse eso quiere decir que aún así podrían ser víctimas de deshidratación todo tipo tenemos para eso las las telas para parecernos un poco y de que las con que las afirman no básicamente nos pegamos a una duna y dejamos la tela por encima nuestra así como dicen las reglas es imposible guarecerse naturalmente del sol ah bueno no era del sol de lo que me quería proteger era de la arena ah bueno eso va a depender de la tirada en D10 a ver como como sigue la como sigue la intensidad del día yo tengo un par de jabalinas podríamos clavarlas al suelo y usarlas como un tornillo con la tela la que la tenemos si podrían hacer eso como un triángulo claro creo que lo tengo tres además claro yo es que he entendido que las jabalinas mías las he dejado en en la casa yo yo voy siempre con todo el equipo encima porque nunca se sabe hay un problema si bien pueden montar un campamento con las jabalinas no alcanza para todos alcanza para tres y uno de ellos tiene que considerar si va a ser Corvonar del Davanjeon está en una está en un capu en una de estas cosas yo creo que no le está bien si le dejas igual se cuece a 800 grados queremos jugar el futuro de Atas yo creo que no tú cienes los asientos no hace falta Ibris es un dragón no le va a afectar el sol soy un drag no un dragón para decir que no le afecte no quiere decir pero tenía cierta resistencia ¿no? con resistencia al fuego ya claro tírame fuego no ponme a cacinarme al sol que se me caiga el sol encima ¿no? claro eso lo resisto claro un segundito el sol entero lo aguanta pero no aguanta tanto tiempo yo creo que deberíamos echarlo a la bajita más corta que saque el debate más bajo que se queda afuera ¿no? es que le toca sellar que es el que yo bueno sellar suerte ahora vamos a sacar un uno por malos Mancuillo ahí se queda afuera me toca a mí efectivamente es lo que dije me toca a mí me toca a mí me toca a sí Tanque se queda afuera por haber propuesto ¿cómo que Tanque? si no lo propuse yo Tanque por haberlo propuesto espera pero ¿dose tienen que quedar afuera? dos no porque van a dejar a Lavangion fuera alcanza para tres no pero Lavangion claro es que ahí está la cuestión ¿pasa algo si Lavangion se queda afuera? es que igual igual lo cocemos podemos tratar de 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 deducir algo a partir de revisar ahora que ya nos sentamos y podemos ver este capullo ver si quizás golpearlo un poquito obvio que no ver de qué material está hecho no obvio que no esto es lo más extraño que han visto en la vida antes cuando cuando habéis dicho que es como un extraterrestre es de atas este señor de hecho voy a voy a presentarte la miniatura que los demás la vieron la semana pasada pero tú no a mí me recuerdo un poco al señor Barnes cuando es el capítulo este que os traigo paz os traigo amor no sé si sabéis de los Simpsons a mí me recuerda un poco personalmente pero por lo que entendemos sí es de aquí pero pasó por un proceso de transformación ¿esto no es un gui? ¿estamos seguros? pues esperemos que no porque si hay algo matará en cuanto lo vea no, no va de plata va de dorado mejor que no le digamos que había un señor de plata al que hemos quizás este es el caballero de oro ese no lo tengo cuidado está subiendo las medallas claro el de que este es el de patino pero ¿cuánta gente cae dentro de la carpa? tres ya está bien hay que defender el futuro de Ata así que yo me declaro voluntario para dejar el avanje dentro wow Ibris está volviéndose un personaje bueno ¿cuál es tu alineamiento Ibris? el mío hasta ahora era caótico neutral está volviendo una criatura sacrificada por los demás pues debe ser un legal neutral a partir de ahora legal no no legal no pero está pololeando con ser neutral bueno claro caótico bueno yo creo que podría ser ahí más el cambio está demasiado dentro de Ibris eso no va a cambiar tenemos que tirar entonces Ibris y yo constitución ¿cierto? sí no todos tienen que tirar constitución pero las consecuencias de cada uno van a ser completamente diferentes con ventaja por las capas dijiste sí ustedes pueden tirar con ventaja todos pero las dificultades también son completamente customizadas según si están a la sombra o no daros daros por insultados todos tenéis un de 10 más toma ¿qué es? ¿con ventaja o con desventaja o con qué? con ventaja por tener las capas pues no voy a ¿10 y gusta tiene para los que están afuera? 20 para los otros 15 tírate la inspiración sí ¿es tú un de 10 dígitos has dicho? un de 10 un de 10 el insulto es un de 10 y acuérdate que tienes una daga de suerte cada uno tiene una daga de suerte yo no la paso todos tenemos una daga de suerte bueno ya tiene unas cuentas más ¿por qué? ¿pero esas las vamos a usar una vez y se gastan para siempre? sí ya y no la quiero gastar todavía ok por uno me cago en la leche cuando me muera voy a gastarla bien cuéntenme en qué está cada uno en qué quedaron sus tiradas yo un 20 o sea tú la pasas y el dice está fuera y no la pasó 29 y salía 22 perfecto los que están dentro y la pasan sobre logran hacer un descanso corto tienen los efectos de un descanso corto y no tienen mayores problemas pero tampoco se recuperan de sus niveles de agotamiento ni nada por el estilo cualquiera que la haya fallado tiene un nivel de agotamiento adicional y los que están afuera van a recibir además daño en el orden de 2 de 10 de daño de fuego siendo 14 puntos y siendo resistentes tienen solamente 7 puntos eso si la fallamos no si la fallan ustedes tienen nivel de agotamiento adicional o sea tanto Ibris como Duke ya están en dos niveles de agotamiento bueno yo lo acerté yo lo acerté no tienes el nivel de agotamiento y solamente resides yo ahora tengo 3 niveles de agotamiento en que estoy muerto o algo así lo pasé por el chat no pasa nada para tenerlo mano a nivel 3 creo que empieza a tener dificultades desventaja en tiradas de ataque y salvación exactamente pero a nivel 2 tu velocidad es la mitad pero Ibris tiene 3 niveles ahora si pero es desventaja se van sumando el 4 es el que es más problemático no es los puntos de golpe a la mitad si y bueno ya el 5 también es importante si el 5 está incapacitado no a Ibris le acaba de enseñar la vida que acercarse hacia la bondad es negativo por supuesto eso siempre lo hemos sabido menos Ibris Ibris el único que va como una mosca es el sol voy a tirarme un par de dados de golpe vale si eso lo que iba a preguntar de dados de golpe que puedo tirarlos no los que están afuera no completan un descanso corto entonces eso es toda la vacunación que me he tenido se va a la mierda correcto ahora Ibris tú empiezas a dormitar tú está el calor te atonta te deja todos los sentidos absolutamente embotados inevitablemente te desmayas te duermes sueñas 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 con formas oscuras con con sombras que van viajando por los cielos que van reptando por debajo de la tierra sombras que te están persiguiendo sombras que quieren acabar contigo con los tuyos algunas de esas sombras huyen algunas sombras son como presa y van por delante de las otras y tú te das cuenta que tienes algún nivel como de observación de interacción con estas sombras si es que quieres buscar alguna si estoy teniendo esto es como una visión que estoy teniendo un sueño delirante si son sueños delirantes exactamente trato de preguntar quiénes son quiénes son a quién persiguen de quién escapan hay una sombra que te responde una sombra que se materializa más y te dice soy yo Corgunard Corgunard tenemos a la banjión yo soy el banjión espera ¿verdad Corgunard? Corgunard te tenemos a ti estás en un en un capullo ¿qué es esto? ¿qué significa todo esto que está pasando? ¿qué está pasando contigo? yo tampoco puedo contactar a nadie vamos al vamos al valle de al valle que nos has dicho entonces hay esperanzas ¿han podido sacarme de la ciudad? sí tienen que juntarme estamos en medio del desierto ahora tienen que juntarme con el espíritu del territorio él sabrá qué hacer ¿nos puedes dar más indicaciones de dónde está este valle? sabemos que esta es la montaña resonante así que vamos a los pies de las montañas es de hecho sí te puede dar como una indicación es más como que tu delirio empieza a tomar como la forma de una perspectiva desde el cielo como Google Maps sí como Google Maps exactamente y tú te das cuenta que el valle de Sberendi debería estar como por ahí donde estoy poniendo a TUC en una de esas tres casillas ¿cuál exactamente no lo saben? bien y él te dice tengan cuidado porque porque a los pies de las montañas hay enemigos y amigos y no sabrán diferenciar quiénes son cuáles bien Corbuna nosotros nos encargaremos de que llegues sano y salvo a unirte con el espíritu del territorio entonces hay esperanzas Ibris mis sacrificios valió la pena sí la verdad sí tú no sabes si es verdad lo que lo que alucinaste lo que soñaste ¿sí? pero ahí estás no pero espérate que en este momento cuando despierto de esta alucinación ¿sí? yo si ando de hecho tengo un kit como de tinta pergamino y cosas así perfecto y aparte soy competente con herramientas de cartógrafo ya así que me quiero poner a bocetear un mapa que pueda dibujar en medio del desierto nada muy complejo pero en caso de que quede inconsciente o que pase algo malo preparo un mapa voy a estar durante el día preparándolo no en el momento ningún problema y cuando nos sentemos de nuevo se lo quiero pasar hasta allá como con una X en donde se supone que está el valle y les digo tuve una visión me contacté con Corvular él me indicó dónde está el valle de Tanga Mandapia le dijo si le afectaba el calor buena pregunta no se le pregunté fue muy intenso todo y me doy la vuelta y le digo como a Tuk está muriendo por cierto nos están persiguiendo y acá ya empiezo en la parte baronuica nos están persiguiendo sombras sombras de todas partes que vienen por nosotros desde el cielo desde la tierra y las montañas estarán llenas de enemigos y enemigos enemigos y enemigos lo bueno es que si nos quedamos sin agua podemos bebernos la sangre de Ibris es venenosa es venenosa ¿en serio? pues entonces solo Sayot se la puede beber es ácida también hace daño de ácido y de veneno y fuego y de fuego una por cada rey hechicero al que ha servido sí y les da les da niveles de agotamiento la maldición la maldición Libris voy a empezar a inyectar veneno para que les pase durante el descanso quiero que hagan la tirada de 10 para ver las condiciones del viento y estas condiciones ahora modifican sobre el 7 ¿vale? o sea si una tirada es sobre 5 el 7 empeora si es bajo bajo 5 el 7 mejora un poco perdón Germán antes de seguir cuando ha hecho el descanso corto antes de eso Sayot puede hacer un segundo aire para recuperar vida obvio hazlo nomás ¿tenemos algún curio? 18 es el segundo aire es el segundo aire 18 de vida no me asustes Germán tormenta de arena bueno ¿quién tira el de 10? ¿quién va a ser la mano no inocente? Sayar es el que está llevando no sacó un de 10 ahora un 10 así que la próxima tira que haga no puede ser tan buena así que saca otro 10 así es como funciona la probabilidad así funcionan las matemáticas si funcionan los dados exacto vamos lo estás diciendo un personaje que ha tirado en un solo combate 4 pifias seguidas vamos pero con eso mismo queremos bajo estamos buscando bajo buscando la pifia poder hacer peor no ha sido un 10 no ha sido un 10 no pero es sobre 6 o sea ahora el 7 sube como a un 7,6 7,8 así es como va subiendo ahora estamos tirando una moneda prácticamente exactamente y cada tirada alta es peor entonces el 7 va subiendo ahora considerense que ya la intensidad del viento es más que en la mañana hola gente que nos está viendo denos un curios y ganjearemos una cueda o suban la dificultad y tenemos los primeros persecutores encima por favor creo que nos quedó un curioso de la partida anterior por eso lo gastamos todos o gastamos 6 creo que los gastaron todos los curiosos nada más se caducan de una partida a otra sí, pero lo que uno caduca son las dificultades las dificultades no caducan pero sí los curiosos las dificultades nunca han caducado eso ha sido así de siempre por eso se llaman dificultad y no curioso bien mira aquí cómo se sube la dificultad pregunta Raiden no se puede tú tienes que tener lo suficiente gemas brujas apretar abajo en ese símbolo que está bien abajo del chat que tiene como un el símbolo de piedra bruja de la manito así y ahí se te despliegan las opciones de lo que tú quieres canjear y tienes que apretar Curio no, no enfrentarse a una criatura y tú eliges qué criatura quieres que se enfrente en ello en algún momento bien voy a poner una criatura buena así como un unicornio un unicornio en Daxan qué es lo que estás pensando te aseguro que un unicornio en Daxan no debería ser algo bueno bien Sayad necesito una nueva tirada de orientación para después del descanso el viento ha seguido subiendo me imagino que Mindartis aprovecha la ocasión para insultarte así que súmale el de 10 si quieres vale naturaleza más el de 10 en serio ahora me temo ahora que con las nubes y todo es difícil partir antes de de emprender el viaje sí como como las últimas horas antes de que anochezca hasta que te puedas volver a orientar no saben exactamente dónde están sólo saben que han avanzado una posición de donde los estoy dejando ¿de acuerdo? ahora tampoco es que estén tan perdidos el tema es que no saben si están dónde está Ibris dónde está Mindartis o dónde está el Cocoon ¿sí? esas son sus opciones y nada empiezan a seguir caminando una de las cosas buenas es que sus persecutores efectivamente va a costarle encontrarlos y en este momento ah mira la dificultad del escenario ha subido Kender 28 que hasta el momento no había hablado nunca creo siempre puede aparecer un lindo gusano gigante no tienes que tienes que pagar el coste de elegir a qué se enfrentan no solamente pagar una subida de dificultad para poder elegir a qué se van a enfrentar como un día juega Kender se va a enterar como un día juega una mesa de estas se va a enterar los de la partida de los miércoles empezaron así y perdieron los dos furros es verdad es verdad bien no fue culpa nuestra pero ustedes siguen avanzando cuando ¿qué es lo que da con ustedes? sí eso va a ser vamos a desplegar un mapa de combate porque va a haber un enfrentamiento directo encima será un bicho que nos ponga puntos de agotamiento o algo así porque esto es Darsan y las cosas son difíciles o peor vamos a decir que ustedes están acá en el centro donde estoy poniendo a Mindarty si me pueden ayudar a moverlo sí por cierto quiero recordar que yo no puedo ser sorprendido por cosas de bárbaro ningún problema yo tampoco ningún problema por nada que entre en un radio de nueve pies de mí perdón no de seis un Erlu solo no, no, no tiene que haber algo ah estupendo decía yo que era demasiado fácil cierto que sí bueno a la banja lo dejo por ahí ¿vale? porque supongo que no no hace falta la mini sí evidentemente bien hay hay dos humanoides que se vienen montando a toda velocidad sobre los lomos de unos Erdlu todo esto les permite como el viento levanta nubes y todo les permite ver bastante tarde estos dos jinetes voy a hacer un chequeo de percepción por ellos a ver si ellos los descubren a ustedes y sí claramente los descubren y Sayad los descubren sí obviamente ustedes están plenamente conscientes de dónde está cada uno de ustedes vamos con iniciativa ¿qué más vamos a hacer? por supuesto ahora me puedo mover el triple tú no voy a tirar la ventaja porque ya te salió muy alto vale tú primero supongo que desde esta distancia no puedo saber si son los moradores de las arenas negras nada indica que lo serían ellos montaban en can que llevan ropajes negros ellos montan Erdlu y van con con los típicos ropajes como como del altiplano como del desierto no no parecen estar uniformados pues mira voy a ponerme tal que aquí y en caso de que entre mi rango le pegaré usando mi acción para dejar una acción en guardia y ya está porque está muy lejos y no me voy a poner a correr Ibris normalmente Ibris es un humanoide de que ella confía en la diplomacia y todo pero después de las visiones paranoicas que han empezado a desarrollar va a disparar sin preguntar pero todavía está muy lejos así que se posiciona junto a tú con el bastón y cuando entren dentro de su rango de castigo del rey perfecto al primero que entre le dispara a los dos rayos Sayat tu turno vale Sayat como está entero de vida se va a acercar a tú por aquí y le va a entregar salud ¿a quién? a mí sí con su versión 9 puntos Mindartis no está no vamos a jugar con él ahora sí sí ya volví volvió veo que estamos en en problemas definan ustedes lo que es un problema porque lo que ven son dos jinetes de Erdlu habitantes del desierto vale yo me quedo con el Lavangia como sentado encima apoyado tranquilamente perfecto ellos que vienen a toda carrera 4 5 6 1 2 3 4 empiezan a minorar la marcha cuando los notan a ustedes ¿estamos de noche o de día? son los últimos rayos de los últimos momentos de día vale aquí hice lo digo porque ver a una persona con una espada de fuego igual acojona sí probablemente tengo que volver a cargar el tabletop algo pasó con mi internet y nada pues lo que lo que ustedes notan es que ellos están aminorando el paso porque están siendo cautos a ver que también si ya nos ven nosotros obviamente estamos de una manera bastante hostil sí ustedes están así como las armas preparadas ustedes son mayoría yo creo que aquí puede pasar algo bueno de que porque Ibris va a disparar sí o sí pero Ibris tiene desventaja así que puede fallar y luego puede decir que falló a propósito fue un tiro de advertencia de advertencia sí la mujer grita ¿quiénes son ustedes? viajeros nadie viaja por las dunas si no están huyendo de algo ¿y qué te importa de qué huimos? ¿de qué huís vosotros? ellos dos se miran y ustedes se dan cuenta que ellos van a tomar un camino alejándose ¿algo que van a hacer en contra de eso? estas personas pueden traer más personas es lo que van a hacer estoy seguro pero yo no tengo rango iba a decir si volvéis tener en cuenta que no solo vais a pelear contra nosotros sino contra los que nos persiguen también yo garantizo que son bastante más peligrosos que nosotros y vosotros juntos y disparo al cielo y disparo al cielo con mi bastón castigo al rey y que vean así los fogos artificiales pero es que además solo van a ver luces dentro de una bruma de tierra explosiones y sonidos de explosión ya pero entonces no nos atacan directamente no, no nos atacan esto es una dificultad no es un ataque ya bueno que no si ya nos descubrieron entonces los que estaban aquí y ya ya vendrán con refuerzo seguro tal cual mientras tanto sigamos avanzando a ver si conseguimos saludirlos se hace de noche necesito saber cómo son las condiciones del viento durante la noche esa yato venga un día por qué tiene esta manía este chico de matarnos qué manía tiene este chico de querer matarnos de verdad no no me lo explico o sea no saco ni una tirada buena en todas las campañas que llevamos salvo para salvarme de un pelo y ahora no hago más que sacar buenas ahora es cuando tienes que pasar una tirada de supervivencia supervivencia sí señor con ventaja o sin ventaja 16 le estamos ayudando ¿no? tengo el de 10 está en tu terreno igual ah sí si está en tu terreno es con ventaja no pero está bien la tirada es buena 25 venga bien Sayad tú te das cuenta inevitablemente que los vientos se huracanan cada vez más si bien son helados no quiere decir que no levanten más tierra más arena y tú sabes que inminentemente esta noche va a caer una tormenta de arena sobre todos ustedes lo único que tú ves todavía cuando miras atrás que sobre las dunas estos dos jinetes han encendido antorchas y con esta antorcha obviamente a muchos kilómetros a la redonda podrían dar algunas señales a algunos otros persecutores lo único que esperas es que ustedes sí sobrevivan a la a la llegada de la tormenta arena y que ellos no lo hagan bien ¿qué es lo que van a hacer para refugiarse en la tormenta arena? enterrarnos van a ser como una especie de globo con con las telas una especie de cueva o sea intentar o sea allá lleva un un bastón que tiene forma de bueno es un bastón de senderismo que lo conoceríamos aquí que lleva una parte que es como una especie de azada para cavar y la otra es un pico para agarrarse entonces ese ese bastón lo va a utilizar para hacer un hueco en alguna duna en alguna parte de alguna duna y cubrir meternos dentro y cubrirnos con las telas ningún problema usted eso me recuerda a Dune sí efectivamente es que es lo que hacen en Dune totalmente necesito que todos pasen una tira de salvación de constitución de dificultad 20 y esta tira de salvación de constitución no es contra fuego es contra frío 22 muy bien se ya pues es aluciendo tenemos tu 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 manipulación min darte igual nos hace más daño el fuego que del día que el frío igual yo te doy manipulación min tú puedes porque yo sé que lo vas a necesitar o sea creo que lo necesitas si eres un escamoso nada yo ya ya estoy muerto no se preocupen por eso si consigues un punto más de agotamiento están muertísimos todos todos consiguen un punto más de agotamiento no pudieron descansar con esto con esta tormenta de arena y además todos los que fallan residen 18 puntos de frío y los que la pasan 9 puntos de frío ustedes se refugian están en una situación no sé si se lo pueden imaginar cuatro personas y un capullo arcano metidos debajo de una de una frazada mientras pal palas olas de arena empiezan a caer sobre ustedes es una situación de que ustedes saben que en algún momento la arena la tela que está que está sobre ustedes ya está cargada de arena ya tiene peso ustedes incluso piensan que podría ser que sea difícil volver a salir de acá la situación está extremadamente peligrosa la tormenta de arena por suerte dura una o dos horas en algún momento la sensación es sofocante y y lince que tiene perdón y sayad que tiene buen oído y que ha sobrevivido a tormentas de arena en algún momento dice al parecer ya amainó no ha pasado la noche pero pero al parecer sí ha pasado el viento y ahora necesito que hagan un chequeo de atletismo a ver qué tan fue un chequeo grupal mientras más éxitos tengan más fácil puede ser que salgan de la arena y bristo en que estás con cuatro niveles de agotamiento ¿no? sí ya reduje mi vida a la mitad de acuerdo y me quedan 15 puntos después de eso de acuerdo llevo dos creo oye se están luciendo con el atletismo ¿no? tenemos un 18 ¿qué más? un 13 joder no me puedo poner a dispararle a la arena no un 23 un 18 perfecto un 11 porque tiró con desventaja ah con desventaja ya pero sigue siendo un 12 sigue siendo un éxito por suerte tenía una tú con un más 9 bien ustedes salen de la arena actualmente oh oh Ibris qué nivel Ibris ya está loquísimo voy a salir voy a salir déjame salir necesito respirar bien hombre Sayad en este momento están completamente perdidos tú tú sabes en qué dirección están las montañas resonantes pero no tienes idea si se movieron hacia el sur hacia el norte no saben a qué altura están puedes reconocer porque en este momento ustedes salen de la arena los primeros rayos del sol ya están iluminando las las cimas de las montañas están a dos días de distancia ustedes ya no les queda agua tienen ahí Ibris prácticamente desecho todavía tienen que llevar el capullo yo me imagino que todo el rato lo está llevando Lince Tux se están turnando están a dos días y antes de la tormenta arena dieron con su ubicación algunos algunos transeúntes sospechosos qué estrategia despliegan qué van a hacer cómo está el viento por cierto a mí no completamente es como si hubieses tirado un cero ah perfecto entonces veo si hay alguna huella cerca huella de qué de lo que sea nada si justamente se revolvió toda la arena vale sí por si acaso había pasado algo hace poco mientras nosotros estábamos tapados no 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 ustedes acaban de salir la tormenta de era mainaos 15 minutos media hora y si tratamos de descansar ahora que ya no hay viento a riesgo de que lleguen perseguidores y si llegan pues mira pues a lo mejor nos capturan y nos llevan a algún lado donde podemos descansar y podemos escaparnos a lo mejor traen provisiones y se las podemos robar es posible si les matamos yo diría o descansar o seguir ya para adelante la sangre tiene agua no se lo digas a tú dos veces yo creo que sí que podemos avanzar o sea no quedarnos aquí esperando vamos a hacer un descansillo los los dos personas que nos encontramos tenían algún tipo de insignia tenían algún tipo de ropa distintiva no lo vimos ninguna ¿qué eran? no lo sabemos ¿eran humanos? uno parecía haber sido un mull la otra chica era una humana en el ejército de Urik hay mulls sí había sí siempre hay mulls los mulls son son criados como con fines félix pero claro no parecían habitantes del desierto o o sea estaban de paso también como nosotros entiendo a ver huyeron justo cuando venía la tormenta igual se dio en cuenta en defensa no, no huyeron dos o tres horas antes ah dos o tres horas vale y empezaron a poner antorchas para que se le piera y cosas por el estilo no alcanzamos a ver si llevaban uniformes como del ejército no no, ustedes piensan que justamente no eran de las divisiones regulares del ejército de Urik podrían haber sido de la división irregular sí porque básicamente en la división irregular puede haber cualquier cosa ya pero tampoco nada indicaba que eran soldados de Urik o algo así tampoco podrían haber sido parte de los bandidos de Sortal podrían haber sido cualquier cosa bueno acá podrían haber sido de Sortal justamente sí ahora el problema es justamente que no preguntaron nada no interactuaron no no buscaron obtener información de ese encuentro sí los espantamos sí podríamos haberles robado es verdad bien o haberlos matado ¿qué van a hacer? ¿van a descansar o van a avanzar? ¿es que es de noche? ¿o es de día? está amaneciendo está amaneciendo les quedan unas 4 o 5 horas de caminata si es que no las aprovechan no se acercan más a las montañas y ustedes saben que al caer lo más pesado del día probablemente Ibris ya empiece a a palmarla sí no ya después no voy a poder caminar así que ya caminemos sí claro ¿hacia dónde? esa es la cuestión hacia las montañas ¿las pueden ubicar? solo que no saben dónde están pero saben en qué dirección tienen que ir para dar con las montañas es que yo estoy pensando en ir hacia donde iban los otros lo otro no es que se hayan ido pero es que no sabemos hacia dónde se han ido además ¿pero se pueden ver? no 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 vamos dirección a igual ahora es la mejor es decir igual es nuestra mejor solución si esos tipos si esos tipos nos dan algo aunque sea nos hacen prisioneros por lo menos tendremos agua y cobijo yo creo que mejor no desviarse de la misión por lo menos continuar caminando hasta estar más cerca de nuestro objetivo porque eso es una algo que podría pasar pero también puede que despertamos el rasgo y terminemos siendo un montón de cadáveres en el desierto con un capullo extraño y que ahora no pasas de esta tarde bueno técnicamente sí porque va a obtener un nivel de agotamiento más el único problema es que va a quedar inconsciente no que se va a morir inmediatamente nos hacemos un abrigo de Ibris si en estas cuatro horas conseguimos encontrar a esos dos tal vez te salvemos en cuatro horas no llegamos a las montañas resonantes ni de suerte no porque además hemos bajado a la mitad el movimiento de todos ustedes con cuántos niveles de agotamiento van con dos yo con tres yo tres también tres también ya busquemos ayuda entonces busquemos a alguien creo que eso es lo que estamos diciendo ni siquiera ayuda parece que avanzar y Zayat que encuentre algo que tenga suerte que encuentre algo mientras mientras anda avanzas tú solo o aquí tienes que ser muy específico en qué van a ser que avancemos todos dirección hacia las montañas y Zayat encuentre algún rastro porque además ahora que no hay viento puede ver el rastro casi a 200 300 metros de él de alguien que haya pasado relativamente hace poco sí podemos seguir esas huellas ¿les gusta el plan de Zayat? sí sí no tenemos ninguna ninguna dirección a la que ir así que vayamos hacia allá y si encontramos alguna huella alguna marca intentamos seguir esas huellas antes de que empiece a volver el viento claro tenemos algo para hacer fuego por cierto ¿para qué? para hacer fuego una antorcha o algo así sí asumo que sí tienes una espada que se enciende y si hay que hacer luz como tal mi arma también se enciende así que claro ahora está amaneciendo así que luz no va a ser el problema no, no si no era para hacer luz no era para ver nosotros sino era para que nosotros nos pierdan sí, de acuerdo pero siendo de día eso es más difícil ya, ya, ya por eso pero preguntaba en un caso extremo de día lo que necesitan es un espejo bueno, a ver a Zayat tampoco es difícil que va de negro en un desierto blanco Zayat venga haz tiradas de cosas vamos a hacer una tirada de supervivencia y a ver si tu personaje brilla el día de hoy o no tienes ventaja pero por ser tu terreno favorito es con ventaja también así que es la tirada normal y tienes un de 10 oh como me lo creo necesito un de 10 más Zayat ustedes caminan casi sin esperanza no no tengo otra forma va a decir enmarañar pero no es un enmarañar si es es vegetación ustedes se topan con con un manchón de de vegetación como si se tratara de cañas o de bambú o algo así como que que están saliendo de del suelo lo ven a lo lejos han avanzado unas 2 3 horas ya enfrentando todo lo que es el calor y ustedes dicen no podemos tener tanta suerte lo primero que haces Zayat es mirar a ver si hay huellas alrededor a una tirada no con esa tirada te la permito si hay huellas de animales o de más que huellas hay unos restos de aves plumas y cosas así hay algo bajo el suelo si eso es lo que está pensando que esas plantas en verdad sean un cebo de alguna de alguna criatura haz tú un chequeo de naturaleza tú también todos los que se han entrenado pueden hacer un chequeo de naturaleza los que tengo competencia ¿no? sí ¿tengo competencia con naturaleza? mira para lo que me sirve Ibris ¿tú tenías competencia? yo tengo competencia en todos los conocimientos posibles maravilloso ¿y a ti tú cómo te va? no tengo competencia con ello entonces no puedes tirar Ibris a ti como que no te afecta tener desventaja estás haciendo como dobles 20 así como como si esto no contara el problema es que en la tirada de salvación no hago eso exacto tú te das cuenta que esto es un nido de chatranks los chatranks son unas especies de tortugas nuestro mundo las conoceríamos como tortugas que sobre su caparazón hacen crecer como imitaciones de plantas el problema que desde desde estos tubos que son las plantas que son los juncos ellos lanzan como una especie de arpones con una con un filamento y con eso son capaces de atrapar sobre todo aves y criaturas voladoras tienen bastante buena precisión pueden darle a una criatura en el aire y después las arrastran las llevan a tierra y después terminan comiéndoselas cuántos chatranks estén en este nido no lo podría dimensionar pero esto es un nido de chatranks y porque los chatranks son muy bonitos voy a poner la miniatura ¿sí? eso es lo que está buscando esperaba esperaba una miniatura de estas de segunda edición en blanco y negro no estas son de las que hicieron después muy lindas sí sí entonces ¿qué vamos a hacer? miren si quieren sobrevivir tienen que alimentarse los chatranks los chatranks son comestibles y es que uno trata con mucho cuidado la carne pues vamos ¿qué más vamos a hacer? esto es vencer o morir picadoras de carne en primer plano y y que le lance castigos divinos o sea castigos del rey a a todo lo que yo me quedo a 24 casillas cuando empecemos el combate pónganse donde quieran los chatranks tienen un alcance que yo voy a declarar si es que ustedes se acercan a ese alcance y después de eso ya empieza el combate y luego podemos hacer un refugio dentro del caparazón de los chatranks y escondernos ahí o sea con esta es su oportunidad de sobrevivir si vamos a ya tú quizás ya avanzar vale vamos por aquí en caso que le hayan disparado ya le dispararon no 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 yo quiero que que ustedes mentalmente se ubiquen y después los voy a poner ahí donde donde se origina el disparo ah o sea quiero decir los puedo poner aquí de acuerdo entonces yo después los voy a poner ahí donde está hecho el disparo y en ese momento les van a disparar a ustedes dos así se va a abrir el combate vale oye con estas casillas así hexagonales me cuesta un poco calcular las distancias dale como en la línea más directa ahí mira me voy a poner en una línea perfectamente directa son 120 pies son 24 casillas no ya bueno me puedo poner como por aquí estoy bien si estoy mega bien ahí para el primer grupo de plantas se echa tran en los otros quizás no llegues voy a dejar a Corvonar contigo de acuerdo si por supuesto yo estoy cuidando a Corvonar muy bien en el chat alguien eligió a Mindartis para que haga algo clásico Mindartis decir algo no nos va a robar nos va a robar a tu me robo el capullo eso y ese alguien es Sari485 bienvenido Sari o bienvenida no se bien no yo antes de de empezar el el combate le digo a Sayad pelado vas a hacer que nos maten al final estarás contento que es lo que intentaba desde el principio y el enano ese que va contigo no ha hecho nada para impedirlo así que tenéis un D10 para vuestro primer ataque me encanta las inspiraciones son muy inspiradoras por eso esto es manipulación totalmente bien muchachos ustedes ustedes al poco andar se dan cuenta que nada de esto podía ser realmente vegetación simplemente son una colonia chatranks Sayad y Tuk ustedes están al alcance ahí a 12 casillas de los chatranks a cada uno de ustedes les disparan pero a esa distancia todavía es con desventaja contra Sayad primero tenemos un 12 como mucho y contra Tuk tengo 21 lo sé y contra Tuk tenemos un 14 o algo así que falla así que nada pues vamos con la iniciación ah tengo que crear el encuentro ah se me olvida que nivel 20 hay que cargar primero desde el vestiario Germán aquí me aparece un 14 SA pero porque estaba haciendo ahí unas pruebas y tenía la armadura quitada bueno ahí de las uves de nuevo no hay problema perfecto ahí está registro y chat tengo que crear el encuentro con los chatranks tres añadimos los otros chatranks y este es es el último grupo de chatranks se dan cuenta inmediatamente que se van a rotar de nueve chatranks vale vamos con la iniciativa Tuk tiene su ventaja como siempre algo pasó aquí con la iniciativa no me la está cargando maldición ahí vamos los chatranks saben que estamos aquí o todavía no nos han disparado sí ah bueno es verdad bien Ibriz te toca a ti perfecto yo parto nada me pongo a disparar qué más voy a hacer castigo del rey a mansalva vamos entonces así que este es el primero con desventaja a ver si con un 15 pega hay buena pregunta los chatranks tienen una clase mejora de 18 no ya y el siguiente tampoco falla totalmente bueno y en eso termina mi turno muy bien ¿te vas a mover o algo? no me quedo al ladito de Corbunar perfecto de hecho tomo cobertura detrás de Corbunar ya me parece como para apoyar el bastón y disparar sí me gusta bien siguiente ¿a quién le toca? a los chatranks del grupo B estos chatranks se van a acercar no alcanzan a dispararle así que se quedan ahí le toca a Mindartis pues Mindartis no tiene mucho que hacer el pobre hombre pero ah no se me va a quedar aquí si voy a tirar con desventaja igualmente para que me acercar voy a tirar un sai al chatranks primigenio que no tiene número y y le ataco vamos entonces un 12 nada no, no pega tengo otro ataque un 20 bien bien vamos Mind 7 y si y si no es resistente al veneno también se lleva el daño de veneno sí, claro pone el veneno también nunca recuerdo cuánto es el veneno 2 de 6 creo que es no, porque subía de nivel subía con su nivel lo vamos a ver pero terminamos no sé cuánto es si tú eres vamos a decir que por ahora es lo mismo que un sneak attacks tú eres de nivel cuánto 10 eso sería 5 4 5 de 6 más bueno, 5 de 6 no suena tan mal si no saco tantos 1 y 2 puntos contra el chatrán primigenio número 1 y nada me pongo detrás de Tuk y Sayad Tuk te toca a ti voy a correr lo cual me convierte mi velocidad en 6 pies porque estoy agotado 2 3 4 5 y 6 perdón 6 casillas no 6 pies y voy a entrar en furia con mi esta adicional perfecto después de Tuk le toca al grupo de atrás y estos chatrán se van a mover hasta acá y ahora le toca a Sayad entiendo que no que si lanzó un ataque de flechas no le llega con ataque furtivo que no 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 tiene nada de furtivo hasta que Tuk esté en melee con uno de ellos hasta que esté en melee vale o tú te escondas pues entonces sí pero aquí no me puedo esconder claro en el desierto no se puede pues me movería con mi acción bueno correría con mi acción y con mi acción adicional volvería así que sería el triple a la mitad hostia son 2 y medio 2 y medio a la baja o 2 y medio al alza al alza 3 vale se adelanta a Tuk ningún problema te adelantas que más nada más voy a lanzar no he usado mi acción mi acción adicional ya está no tengo nada más ok y mi movimiento ahora los chatrán contraatacan en este momento ¿cómo se llama esto? los chatrán no tienen desventaja porque tú ya estás dentro de su de su rango y ellos tienen los arpones espinales es un más 5 por un total de 15 puntos 10 de esos son de daño de veneno así que ahí van los 3 ataques a más 5 los 3 contra Sayat tengo un 18 y un 24 24 es solo 24 ¿cierto? sí solo 1 perfecto 15 puntos y tú estás si eres resistente son solamente 10 puntos para ti claro creo que por ser enano soy resistente correcto y en este momento tú ya tienes una hebra desde el arpón el arpón está clavado en tu brazo no sé en tu hombro y esa hebra es extremadamente dura la sientes como un cable alejarte del chatrán sería extremadamente difícil acercarte no es mayor problema y el chatrán va a estar como recogiendo el cable ¿y puedo traerlo hacia mí? sí podrías tirarlo hacia ti vale pero ahora mismo no o lo puedo hacer como reacción tiene que ser con tu movimiento y todo eso no le he preguntado ¿qué tamaño tienen estos bichos? son medianos vale entonces nada así que bien vamos con la siguiente y ni así activa aquí vamos con la tirada TUC se corrige un 12 y se aplica Mindartis tú eres el primero en actuar y voy a seguir con el con el 1 vamos con el 1 bien yo tengo un 23 si pegas ahora ya no tienes el veneno no así que 5 5 puntos de daño 5 puntos más contra este y vuelvo a hacer lo mismo este ya no pegado que es un 14 el más ok y ya estaría vale el 1 vale el 1 es el que no tiene nombre correcto vale pues se colocaría aquí en su movimiento en acción adicional va a decir la palabra va a decirle bueno va a sacar su espada a Flamígera y le va a susurrar Brent si perfecto para que se prenda y le va a golpear vamos un golpe exitoso vale todavía no tienes nivel 3 de agotamiento si no solo tengo 2 ok vamos con 3 entonces es si es coloso con fuego ay no espera ese es crítico no 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 ese no es vale este sí 20 puntos más muy bueno vale le hago el segundo ataque porque mis ataques son nobles por supuesto eso hace daño no porque es 18 la dificultad tú lo golpeas pero la criatura es dura como una roca espera tengo el más 10 de de antes que no he usado bien entonces corrige y pegas vale pues ahora como le he pegado antes lo he marcado como enemigo marcado así que le voy a dar fuego y eso alcanza sí tenía 12 lo ha matado sigue vivo no lo mataste lo que sí me da falta de algo el arpón que te pegaron hacía daño de ácido no de veneno me equivoqué ahí así que porfa márcate 5 puntos más pero el 1 lo mataste vale 5 puntos más y me queda mi ataque no la acción adicional el ataque con la segunda arma es acción adicional ¿no? sí señor vale pues entonces no me queda más bien ¿te queda movimiento algo de eso? no he hecho mi movimiento mi acción adicional no me puedo mover ok ¿quieres acercar al chatrán 2 que es el que tiene el cable puesto contigo? pero eso sería una acción ¿no? no te lo concedo ah pues si puedo acercarlo hacia mí que no pueda escapar de hecho en vez de eso ¿puedo acercarlo hacia tú? o sea cogerlo como si fuese un ¿lo pones ahí? ah vale yo estaba pensando cogerlo como si fuese un mazo de estos de olímpico no no eso sí que es una acción eso sí que es una acción vale sí vale pues si lo puedo acercar si le ganas un 7 en tirar atletismo enfrentada sí lo acercas un 7 vale asumo que eso es lo que va a pasar listo y ahora viene el grupo C 1, 2, 3, 4 atletismo tengo un más 7 sí sí lo acercaste perfecto se acerca el grupo de atrás sí el 7, 8 y 9 y ellos cada uno van a tirar uno de esos hermosos cablecitos contra ti y tenemos puro fallo y le toca ahora el grupo B que son los que están flanqueando por este lado pero ellos van a buscar un blanco aquí en TUC venga así que llevan los 3 ataques contra TITUC joder tengo un crítico y tengo un 18 el 18 está pegando ¿no? no tengo 20 20 perfecto entonces ¿tú tienes algún tipo de defensa o no? tengo o sea estoy puesto con estoy en rabia perfecto el ácido pasa completo eso serían 6 de 6 a tomar perdón el 18 no te pegó ¿sí? no, no, no no, no perfecto son 20 puntos de ácido y 2 de 6 más 3 a la mitad 3 a la mitad son 6 26 puntitos de daño y considera que tú estás cableado con el chatrán número 4 vale después de los chatrán del grupo B le toca a los dos chatrán sobrevivientes del grupo A y ellos empiezan a rodearte así Sayad y cada uno bueno el chatrán 2 ya te había atacado te ataca ahora con su mordida falla porque tengo 14 y el chatrán 3 te ataca con su con su fallo nada también así que les toca a ustedes vamos en el orden Tuk e Ibris esto es una pelea de tortugas sí, literalmente voy a venir aquí y le voy a pegar 4 ataques todos con desventaja este es el primero que falla este es el segundo joder que acierta si no me equivoco va uno acertado ese falla por uno lo lamento joder y ese también falla tienes tienes una manipulación todavía entonces me tiro a la manipulación y acierto automáticamente sí correcto entonces 1 y 2 12 más 16 total de 28 puntos 28 puntos con dos ataques al 6 sí 28 puntos literalmente le cortan una pata así como que vas atacando le das machetazo a esas como como cráteres protuberancias que tiene como arriba que parecen bambú y entre medio le cortan un brazo a la criatura genial bien le toca Ibris bien no voy a seguir disparando voy a usar el espacio conjuro que me queda y voy a conjurar el conjuro favorito de Germán patrón hipnótico ya sobre los me gusta ahora que están todos juntitos sí cuál es tu alcance son 120 pies por eso perfecto y caen todos dentro esto es como un cubo de 8x8 una cosa así yo creo que no caben todos dentro pero caben bastante son 30 pies cubo de 30 pies de 6x6 yo diría que cabe el grupo A y el B por ejemplo como tú digas esos son 5 y tienen que superar mi tirada de salvación ¿de cuánto? de 19 de sabiduría ¿sabes qué? el 1 o sea el 2 y el 3 la pasan los que están peleando con Sayat esos chatranks son demasiado sabios son demasiado sabios no deberían estar en el desierto deberían estar en el Senado en Balik se han ido a por Sayat porque sabe que no le van a dar pero los demás quedarían sí los demás están cucú vamos a poner aquí un formoférico para señalar los que están cucú ¿vale? es patrón hipnótico sí para recordar el estado en que están que no están queda hechizada y mientras esté hechizada esto es importante la criatura está incapacitada y tiene una velocidad igual a cero o sea en este momento si le pegan es un crítico automático es un crítico automático y se le pega con ventaja pero los despiertan en cuanto les pegan exacto así que la idea es que si les pegan que tengan asegurada la muerte por eso de hecho yo creo que si el crítico ah bueno si un crítico automático sí tienen tenemos un minuto en que puedo mantener la concentración de esto y no creo que algo me vaya a pegar así que bien oye ¿por qué te queda un espacio conjuro? ¿lanzaste dos recados? por el bastón el bastón me da un espacio conjuro adicional que grande que bien jugado bien tú eres el primero es el centro de mi personaje sí claro vale entonces voy a pegar al mismo y como tiro con bueno que no tiro con desventaja a ver si le pego le pego tengo esta cadena vamos a usar esta como para marcar el donde están puestas los cables ¿vale? aquí hay un cable le hago 20 de daño ¿sigue vivo? el 6 déjame chequearlo porque ese es como justo el umbral cercano sí todavía está vivo vale le tiro otra vez con desventaja ¿por qué era con crítico? claro sí sí le puse crítico espérate ahora no tienes ventaja porque con el primer golpe tú ya lo explicas no es desventaja el primero fue el primero fue normal plano y este con desventaja de acuerdo 25 que creo que pega sí pega otros 13 lo mato sí con eso sí gracias a dios vale y ahora voy a ir a por a por el que me tiene agarrado ajá no que tiro normal le pego así que es bien daño crítico que son 19 lo despiertas ese es el 4 ¿cierto? sí el 4 sí y me queda uno más me dijiste 19 ¿cierto? sí que es con desventaja y fallo vale listo ok después de Tuk le toca al grupo C y el grupo C lo que va a hacer es abrirse un poco y va a hacer 3 ataques contra Sayad 1 2 y 3 y tenemos un un impacto del 9 por un total de 15 puntos Sayad o quieres que haga la tirada como quieras sí no es más rápido así que quédate con 15 puntos vale y acá tenemos el otro cable tirado ¿y a quién le toca ahora? a Iris creo supongo sí síganos no más porque yo estoy aquí poniendo los cables por eso me demora sí a mí lo que pasa en esta iniciativa me tocó mejor oye se ve muy cool esta bien sí está muy chulo bien ya que me toca de nuevo ya no me quedan pasos de conjuro ni nada así que castigo del rey al chatank 3 que está dentro del rango que le puedo pegar muy bien va ahí va el primero con desventaja con un 16 no le pego este sí pega pero no no fue crítico ay ese te quedó loroso y ay no tiré daño crítico perdón ahora sí tiré el daño normal 10 10 puntos de daño al chatank 3 al 3 perfecto este le habían pegado al chatank 3 10 me dijiste ¿cierto? 10 sí vamos entonces después de Ibris le toca al grupo A justamente al 3 y al 2 que van quedando el 2 va a ceder un poco de cable y va a volver a dispararte esa yard y el otro se va a parar acá y te va a volver a disparar a ti vale este es el 2 y este es el 3 el 2 falla el 3 también falla bien uy Salladeo está ahí o sea Salladeo es una tortuga tenemos esta armadura en plan porque tenemos 20 y 21 de armadura que es una barbaridad es una locura sí Mindartis es que aparte pues el 4 está herido ¿verdad? sí el 4 está herido pues a ese le atacaría Mindartis no le doy con mi primer ataque con el segundo sí con el segundo sí así que ahí va el daño 6 el 4 el 4 está en el grupo ah no tú no tienes ataque furtivo tú tienes la vaga envenenada no pero bueno es porque el día que le estoy disparando cuerpo a cuerpo debería hacerle 8 de daño en vez de 6 muy bien puede tirar un matos al ataque de rango ¿no? sí al tirarle con rango por el estilo muy bien eso fue Mindartis te toca a ti Salladeo vale el 2 está ya tocado así que vale al 2 le voy a atacar ¿te acercas? sí bueno no sé si me acerco o lo puedo tirar hacia mí o no vale ah bueno sí podrías tirarlo hacia ti pero uno ha dado uno ha dado ¿quieres el pifia? para mil puntos de experiencia hostia es que mil puntos de experiencia son buenos oye yo soy un farmeador de experiencia entonces sí yo tendría que estar ya el nivel 20 sí claro acéptalo venga acéptalo acéptalo lo acepto vamos ¿quiere decir un de 100? ¿un de 20? sí y dime en voz alta cuánto sale porque estoy mirando la tabla 17 algo resulta mal que quedas aturdido hasta el inicio de tu siguiente turno te atacan con ventaja y tiras salvación destreza y fuerza fallan se pega un golpe con el arma cuando lo vas a car o algo así oye pero esto es muy malo porque está en medio de muchos enemigos sí sí pero tengo demasiada armadura ahora tienes que ganar la iniciativa ahora no puedo atacar pero ¿puedo curarme? no vale tu primer ataque pegó sí o no no has hecho el daño ah vale eso sí vamos con el daño el Kandos está dañado el 2 no no tenía daño pero no tenía el daño no tenía vale no lo decía por tirar el coloso o no 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 tiras el coloso vale daño con fuego 12 puntos y cuéntate los 1000 puntos de experiencia por mientras vale vale y ahora le toca el grupo B que es el 4 y el 5 el 4 Sayad te va a atacar a ti eso lo tenía antes que sacaran la pifia con otro de sus cables con ventaja tengo un 23 así que ahí va el daño esto es 1 de 6 más 3 más 3 de 6 de daño te hace 19 puntos más de daño y te y te pone un cable también hacia ti 19 y eso sería la iniciativa porque el 5 todavía no puede actuar vamos entonces con la nueva iniciativa de esta ronda la ventaja de Tuk te corrige a un 11 y ahí caen los chatrán del grupo C 1, 2, 3, 4 este se mueve para acá acá porfa no me lo muevan perdón y va a atacar a Tuk el chatrán 9 con extrema con extrema violencia ahí va el 9 contra Tuk falla falla el 8 contra Sayad con un 15 falla y el 7 1, 2, 3 4 contra Tuk falla y falla y falla exactamente menos mal y le toca aquí cabra vamos a pegar cuatro ataques contra el chatrán 4 aquí va el primero con su desventaja tiene dos cavernas el chatrán 4 creo que no se libra no sabemos es solo un ataque el segundo ataque falla falla tercer ataque pega pero no es crítico y el cuarto van dos ataques que ponen estamos en la leche puta eso es crítico que se van perdiendo al menos son tres ataques que pegaron contra el chatrán 4 1, 2 y 3 25, 36 31 me vas a creer que no lo mataste por un punto otra vez no la última vez que pasó esto me mataron por un punto Tuk tenía 32 bien siguiente en actuar es Mindartis Mindartis si tú ves como los chatrán empiezan a armar una red dejando a sus presas justamente entre medio de los chatrán para que no se puedan mover los van inmovilizando y probablemente después simplemente van lanzando cada vez más cadenas cada vez más cadenas hasta que las presas quedan absolutamente atrapadas desde todos los lados eso es lo que le está pasando al menos a Sayat podría seguir moviéndose aunque le sigan atrapando o es difícil cada vez más difícil porque los chatrán lo están tironeando desde todos lados bueno voy a intentar acabar con el 4 que tiene atrapado a 2 y le queda un punto de golpe a ver un 20 que se va y vamos a ver el segundo ataque uy que mala y fallan ambas y fallan ambas y y le digo y le digo a Sayat pelado no sirve para nada vas a morir y tiene un de 10 ¿cuántas veces puede hacer esto? a ver me queda ¿qué me queda? una por nivel o sea que ya se acabó una por nivel dale Sayat vamos una por nivel vale Sayat despierta cuando le dice eso y dice ¿qué? ¿qué? y vamos a atacar con la de fuego al 2 claro eh bueno si voy a hacer primero al 2 si ataque doble uno da eso es ataque doble no es con ventaja o desventaja no no es ataque doble es ataque doble uno da exacto el otro falla vale eh tiene daño ya porque le he hecho daño antes así que va con coloso y con fuego correcto 17 puntos de daño no es un mal daño muere no vale eh uso mi acción esta súbita perfecto para volver a atacar por favor proceda eh uno da creo uno da el otro falla sí vale y como lo he atacado eh queda marcado como enemigo así que enemigo con fuego uh 16 sigue vivo ya sigue vivo vale pues ahora me curo con acción adicional o el segundo aire es una acción normal eh no es una adicional vale y le toca el gris 13 ya eh quiero hacer un una corrección frente a algo que pasó antes que eh las criaturas que quedan hipnotizadas si quedan incapacitadas pero que quedan incapacitadas no significa que hayan crítico automático eso es lo que quiero decir eso es cuando están paralizadas y ahí tuve el vale o cuando están eh restrained de acuerdo pero igual no pueden no pueden si igual fue una la que tuvo el efecto no pueden tomar acciones ni reacciones ni no pueden hacer nada exactamente ya eh le disparo nuevamente a la 3 dispárale a la 3 el primer disparo y 20 si pega uno pega uno y el siguiente no pega si se queba una vez solamente y y se bien 14 puntos de bien uno menos uno menos bien y justo antes de que les tocara porque ahora le toca el grupo A del cual solamente queda el 2 el 2 se destraba y gana distancia respecto a ti Isayat está ahora aplicando la estrategia en pleno ¿cuál está la cadena o está tirándote ya? no 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 el C de cadena para que tú no te le puedas acercar a él vale ahí muy bien y ahora viene el grupo B de los cuales quedan solamente el 4 y el 5 el 4 también se destraba y se va a mover hasta acá dejando cadena aquí duplicar y el 5 ¿dónde está el 5? no lo veo ah el 5 el que está hechizado es es el único que no va a atacar exactamente ah no pillo la cadena maldición las cadenas son bonitas pero son muy difíciles de usar y esto se va hacia allá duplicar personaje tenemos una cadena aquí atrás duplicar personaje con el chatrán 4 listo y eso sería el grupete el grupete de de chatrán perdón que estaba un poco distraído el 4 se ha movido de mi rango sí pero con destrabarse ah perfecto entonces bien vamos con la nueva iniciativa aquí los chatrán están apostando todo a que la iniciativa les va a jugar a favor y se pueden mantener a distancia con ustedes Mindartis tú ganaste la iniciativa vale pues intento acabar con el 4 otra vez dale 18 justo al 4 perfecto porque me da un punto así bien lo lograste bien hecho vale y voy a buscar al al 2 que es el que también a Sayat había castigado me parece nada este falla ese falla ok dame un segundo estos son 45 aquí estos son 45 acá que confundido los chatrán listo después le toca justamente al chatrán número 2 el único que está vivo todavía y ese va a lanzar un segundo cable contra ti Sayat venga ahí va y falla tristemente no me lo clava a mí se lo clava a su compañero tal cual y finalmente le empieza a tocar a Tuk de primero voy para allá bueno me he comido con el 7 el primero que falla el segundo ¿quiere ese pifio? espera espera vamos a vamos a ver cuántas pifias tengo el tercero pegaría y el uy sí dame todas las pifias todas las quiero todas quiero las dos vamos con la primera pifia tiran de 20 un 5 dice te golpea y te produces un D4 sin modificador de daño al mismo tipo de tu ataque y la segunda pifia voy tiro el D4 vale sí correcto y un 7 un 7 lo mismo otro de 4 oye y ya que está en en furia se reduce el daño a la mitad no sí no 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 se reduce la mitad vale 1 1 2 6 vale entonces le pego un ataque se lo puedo pegar ¿no? sí vale 12 daños 7 y me llevo y me llevo 2000 de experiencia ¿no? sí señor sí joder ¿cuánto fue el daño? 12 quiero que me salgan uno ahora 12 sí vamos a farmear a base de unos sí digo contrato de desventaja Ibris puedes conseguir tus unos acá Ibris Ibris te toca ah perdón acá Luis se está diciendo en el chat echamos de menos las bolas de de Darmok hombre claro pero ¿por qué ha salido a Darmok? sí todos echamos de menos sus bolas me voy a unas buenas bolas sí me voy a acercar aquí y voy a dispararle al al 8 al 8 y le pegas y pega el primero pega y el segundo vamos a ver no pega no ese no pega pero nos salió un 1 sí nos salió un 1 15 bien oye buen daño esa no tenía un momento ok ¿qué van a hacer aquí los chatrán? se lo están viendo negra por disparar a Sayat eh eh ¿puedo acercarme al chatrán 2? eh sí pero solamente hasta acá porque ahí el chatrán 9 ya te lo está impidiendo vale pues entonces no me acerco ok eh dejo caer la espada y saco el arco ok proceda y voy a hacer mi doble ataque ninguno da ¿cómo no? Sayat Sayat y como acción adicional eh no me puedo destabar tampoco ¿no? no acá el problema eh no es destabarse o trabarse sino que es moverse vale ¿hasta dónde decías que podía moverme? ¿una? dos una más hasta ahí aquí sí vale pues me muevo ahí con mi acción adicional y ya está con tu movimiento no con tu acción adicional pero sí se entiende ah bueno es que ah bueno claro tengo la acción adicional todavía pero no tengo nada para usarla así que correcto bien después de Sayat le toca a el grupo C que son el 7 el 8 y el 9 vamos a partir con el 8 el 8 te va a atacar a ti Mindartis que tiene otro 20 de armadura de verdad el 9 se mueve para acá haciendo como una distancia con el 2 y va a atacarte a Tituc por supuesto sí un de 6 más 3 más 3 de 6 el de 6 no lo voy a tener que separar porque el de 6 más 3 lo resiste el otro no ajá lo que resistes es pasan 2 puntos y lo que no resistes pasan 11 bueno 33 de vida y quedas con una hermosa cadenita puesta entre el chatrán 9 y tú y ahora viene el chatrán 7 que va a tratar de morderte con un más 5 y falla es muy rápido es como velocidad tortuga listo ese fue el grupo C y ahora queda el grupo B que es solamente el 2 perdón el B es solamente el grupo es solamente el 5 que está fuera de combate así es bien vamos entonces con la nueva iniciativa Tuk no corrige con la ventaja y primero en actuar en Mindartis y ataco al 2 al 2 totalmente ok pegas le doy bueno 6 puntos 6 puntos y vuelvo a lanzarle póngale y este y este ya no ese no falla pero no es con ventaja porque está no es el 2 no no es el 2 el 2 si el que está hipnotizado no el que está hipnotizado es el 5 estoy atacando a distancia a ese claro no nos conviene pegar al que está hipnotizado Tuk el 2 te pega a ti venga uy 10 a 19 maldición Tuk te toca a ti vamos allá eh 1 y 2 pega falla joder uy pero mira otros otros 1 y falla pegas 1 solo bueno te tiro la pifia no yo la ofrezco 17 daños a cuál al 7 cierto 10 17 daños ahí van y después de esto le toca a Ibris bien de nuevo continuo con el chatran 8 que está ahí solito vamos y falla segundo ataque falla de nuevo sellado me toca si señor vale pues doble ataque vuelvo a disparar con el arco al chatran 2 vamos creo que los los dos los dos pegan vale no no está peleando con nada así que uno lo voy a lidiar con coloso y el otro con enemigo y eso alcanza el dos cae también vale y me muevo hacia donde está mi mi espada que es más o menos por aquí si totalmente como acción hay sanal ¿puedo guardar el arco? no tienes que caer el arco para recoger tu espada de hecho de hecho ni siquiera puedes recoger tu espada solamente te puedes acercar vale bien le toca al grupo posee que son el 7 8 y 9 1 2 3 4 va por tibris te ataca con desventaja por alcance pero tiene 2 19 pegan ambos 1 de 6 más 3 más 3 hostia que está uno que ahí va ¿dónde va ese? se está escapando la pelea de la trifulca 15 puntos y al suelo al suelo y además estás ahí con la cadena puesta ¿sí? sí bien después de ese le toca al 7 y al 9 el 7 ¿cuánto punto le queda al 7? se va a alejar destrabándose 4 hasta acá y el 9 va a lanzar un una nueva cadena contra ti Sayat por un 21 te pega justo justo tengo 21 bien 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 y te hace 15 bien 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 se acabó aquí Darson bueno no porque Ibris Ibris se la digo seguro o sea Ibris esto es bien importante saber que hay dos cadenas puestas entre eso entre el 9 y Sayat ¿vale? vale algo importante el chatran 5 ya no está hipnotizado hostia y justo después le tocaba el grupo B o sea el 5 está ahí bien aquí vamos con el 5 que va a atacar a Mindartis con un mordisco y falla no puedo creerlo fácil esto es lo peor ese nadie le ha hecho daño hasta el momento que lindo muy bien el grupo A está completamente fuera de combate vamos entonces con la nueva iniciativa voy a sacar el grupo A del combate porque está puro molestando y aplicamos la nueva iniciativa tenemos al 5 7 8 y 9 queda queda el denme un segundo ¿sí? sí, sí, sí el 4 5 algo se me traspapeló aquí ya, sí el 4 va a ser este y el 5 es el que está fuera de combate listo ah, hice todo al revés 7 y 54 aquí listo vamos entonces con la nueva iniciativa Tuk tiene una ventaja que no aplica y Ibris vamos a ser tu primera a tirar esa loción de muerte la voy a hacer yo en secreto bien pero yo quiero decir algo Germán ¿qué cosa? es con desventaja porque estoy cansado me llevan los dos se me cayó uno al piso no vale pero tienes suerte ¿quiere usar la suerte? yo eh en la del cuchillo sí ya que se gaste que se active apenas caigo el piso ya pues entonces sin desventaja no va sin desventaja sí ahí va listo aquí guardo el dadito y ustedes no saben qué salió luego tenemos Amindartis ¿qué va a ser? se va a destrabar con su acción astuta del 5 perfecto 1, 2, 3, 4 5 hasta ahí puedo llegar y ataco al 8 atacas al 8 perfecto ataco al 8 y fallo fallo fallas con el primero y con el segundo bien te tengo la pifia démela mil puntos tira el de 20 ah de 20 de 20 de 20 8 el 8 dice produce un ataque de oportunidad de tu enemigo más cercano si no tiene reacción libre se considera el siguiente el ataque de oportunidad puede usar ataque de distancia o cantrips así que ya sabes lo que te va a hacer el 8 cadena cadenita y un 16 te pega tío ¿no? nada falla soy un gato eso salvaste y le toca ahora el grupo B que son el 5 y el 7 el 7 va a ser un ataque contra Tuk y tiene una tirada de 22 me pega me pega así que tenemos aquí una cadenita puesta yo voy a hacer un par de cadenas ustedes la ubican por favor sí claro eso ha estado funcionando muy bien y el 5 ah espérate el daño tenemos que tirarlo estaría bueno si quieres evitarlo yo no voy a dar el daño que se reduce y el que no se reduce lo voy a tirar a la mano 4 más 11 15 para ti mitad de vida es lo que me quedaba creo bueno 18 de vida alardeame estoy de 18 de vida estaba mitad de vida es lo que me quedaba y el chatrán 5 se va a ubicar acá y va a darte un ataque a Timing Dartis con un 15 falla y ahora le toca a Sayad ¿cómo funciona lo de soltar y coger el arma al suelo? tienes que soltar el arma ahora y con una acción recogerías el arma vale no tengo tiempo para eso pero tengo otra espada Sayad tiene mil espadas así que que tiene como 8 años 8 años 8 hachas si por eso pero suelta el arco al lado de la espada para saber donde está porque además está llameante y va a atacar al 9 con la espada rematavidas ok te tienes que acercarse que no es un problema porque no estás apresado y pegas las dos uno se va con coloso bueno tiene daño de antes no el 9 no le han pegado no le han pegado de antes vale pues le hago un daño normal y ahora sí le hago un coloso coloso más enemigo marcado perdón hay que sumar más un de 6 no nos vamos a quitar encima daños que podemos hacer a los enemigos sabes pues el daño sería ese 6 puntos más no cuánto 19 9 más 19 sí 28 ok tuc te toca a ti a ver para moverme hacia ellos ¿puedo moverme de forma normal? no no es normal cada casilla le tienes que ganar en un chequeo de atletismo enfrentado tú vas con ventaja por tu estado de combate o sea que tengo que ganar al 7 porque me voy a mover hacia el 9 entonces tengo que ganarle dos tiradas al 7 para estirarle la cadena por así decirlo vale pues va con ventaja va el primero yo voy con 23 lo lamento de hecho tiré tiré ventaja y sería sin desventaja además sería con sería normal porque no porque no porque joder porque tengo desventaja así es ok ¿puedo tratar de cortar el tentáculo? sí correcto puedes intentarlo puedes sí pero prefiero cortar el tentáculo vale vale como tengo cuatro ataques voy a intentar cortarlo el del 7 ok vamos con desventaja tiro el ataque 17 le pego si le pegas tienes que hacer la tirada de daño 16 daños al tentáculo vale y entonces ahora podría moverme al 9 sí ahora sí vale entonces llego hasta aquí voy a quitar la cadenita la muevo y le pego mis tres ataques que me quedan uno por aquí otro primero pega segundo pega también el tercero también pega muy bien 19 pega joder el 20 más 11 el 9 el que está menos dañado son 30 43 de daño lo reventaste de normal cuando tiro dados de daño me salen súper bajos siempre la cosa es que tengo más 9 ok y le toca justo ahora el grupo de esos chatrán de los cuales quedan solamente el 7 y el 8 el 8 se va 1,2,3,4 se va corriendo 1,2,3,4 con lo cual Ibris todavía no lo están arrastrando pero va a empezar a arrastrarlo en cuanto eso la cadena se vuelva a tensar ay Dios que yo me muevo 3 por cada ronda así que nada ojo que eso va a implicar que vuelves a tener daño posiblemente Ibris una vez que se mueva si esos son tiras de salvación de muerte en contra y saben que el 7 también se va a ir serán criaturas pero tienen un instinto a autopreservación y hay como 10 cadáveres de sus compañeras o sea ya tu iniciativa de verdad quedó tan baja el C va primero 1,2,3,4,5,6,7,8 Ibris considera que tienes una tira de salvación de muerte en contra bueno sabemos que no fue que no fue una pifia la primera si porque si no ya estaría muerto exacto te estoy arrastrando si estás en esa en esa distancia bien y ahora le toca tienes que hacer ahora tu tira de salvación yo creo que esta si puede ser mortal esta si puede ser mortal si yo también y esta la haces tu esta la hago yo si y con desventaja nada bueno si hay que morirse dos veintes se vienen dos veintes nada no fue un uno no fue un uno no diré que pasa contigo Ibris no tengo forma de llegar hasta Ibris bueno vamos a ir por partes tiene una forma que es que después ganes tú la iniciativa cinco por espérate voy a usar mi acción astuta uno dos tres cuatro cinco seis o incluso siete claro pero estoy con tres claro ese es el problema con agotamiento entonces como de posible es que con una de las con una de las ¿cuántos daños tengo que hacerle a la cadena? diez ni de suerte hoy hago nueve como máximo vale voy a puedes correr y tirarte encima no sé si llegas donde él o sea si corro sí lo que pasa es que no sé si puedo coger correr y agarrarlo no probablemente no pero quizás ganes la iniciativa el próximo turno y me va a quedar aquí ok así como afirmando la cadena ¿de acuerdo? sí ok bien ahora le toca a Tuk uno dos tres y cuatro me va a poner en melee yo que sé del chatrang sí claro vas a correr para no alcanzas a hacer los ataques pero te pones ahí exacto lo que al chatrang 5 le encanta porque te recibe con un con una mordida pero no te pega tú interpones ahí tus armas y la criatura trata de mascarte y no lo logra Sayas te toca a Tuk este punto es tu más animal que el chatrang hemos quedado que recoger mis armas es una acción sí recogerlas y guardarlas no no equiparla ahí ya tengo una vale pues las cojo ahora haces sneak attack si le pegas ya pero mi sneak attack ahora mismo es un de seis y si llego a hybrid lo puedo salvar sí de hecho sí entonces nada cojo mis armas me quedo con con la espada de fuego para no quemarme más que nada equipada y me muevo un dos tres un dos tres y no me puedo mover más ok ¿por qué no puedo moverte más? la nueva iniciativa he usado mi acción para coger las armas acción adicional y y mi movimiento pero tú no tienes pero tú estás agotado dos veces solo que no te queda el movimiento pero yo tengo la mitad de movimiento ¿no? no creo que no dos veces no ah dos veces no con dos no entonces ha hecho la mitad ahora de tu movimiento te puedes mover más y si no hubiera escogido las armas podías moverte otra vez Ibris tenemos un problema tú ganaste la iniciativa ahora y básicamente a menos que saque doble 20 puedes sacar dos que te estabilicen sacar dos veces sobre 10 y no recibir daño de eso se va a encargar Mindartes porque le ganó una iniciativa a la bestia bueno si me muero tengo tengo una idea para esto pero que me gustaría que jugáramos así que ok nada lo lamento Ibris el sacrificio de Ibris aprendan nunca se sacrifican por nadie porque se mueren todo lo que he enseñado va a ser castigado ninguna buena acción queda sin su castigo exactamente malditos se atas yo solo voy a decir que Ibris está muy abierto a que lo revivan como no muertos si si lo sabemos no te preocupes lo sabemos somos conscientes puedes haber dejado puedes haber dejado un reanimar unos muertos en el anillo no 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 tengo eso Mindartes tú cortas el cable las criaturas empiezan a escaparse y ustedes se dan cuenta que Ibris no sobrevivió el ataque y Ibris estaba demasiado agotado demasiado cansado ustedes se dan cuenta que no fue el combate con los chatrán que los mató sino que fue el inclemente desierto tres tres días en el desierto fueron suficientes para que para que uno de ustedes no llegara al lugar que tenían pensado llegar ustedes empiezan a dudar que que si son suficientemente fuertes para llevar a Corvunar donde le habían prometido llevarlo Catador la escena es tuya que quieres que quieres que pase como te imaginas tú la partida de Ibris Ibris ya estaba viendo en directo una vez que ya tuvo empezó a tener las visiones por algo preparó el mapa que se lo dejó asallado y yo creo que no fue la única cosa que dejó en un papel escrita así que el último acto antes de quedar inconsciente si me lo permite entre sus bolsillos tenía una nota justamente en estos casos que supongo que es que la encuentra en la mano y la nota dice lleven mi cuerpo con dotemal pain y yo pensaba que iba a ser algo triste no 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 este Ibris siempre tiene una herramienta dejo la manga y conoce él escuchó las historias de este profanador que podía traer a los muertos con sus habilidades y su memoria me parece válido ahora como consiguen eso y si lo van a llevar a cabo eso ya es problema de ustedes y como te llevamos ya llevamos un paquete interesante bueno ustedes verán yo no sé cómo van a llevar ahora dos cadáveres vamos andando con un evangel y con un dry y con un dry y los ahora tengo que preparar un personaje para la próxima semana para ellos oye que triste porque fue fue una historia de un deterioro así cada vez peor cada vez peor las tiras de salvación fallando la situación poniéndose cada vez más dura la tormenta de arena pero creo que es el mejor ejemplo de cómo funciona Atas si ningún personaje aunque sea nivel 12 está seguro en el desierto así que nada podía pasar siempre pudo pasar y me gusta que esto lo recuerde de que podía pasar a mí la verdad es que también me pasa y yo sé que tú eres un jugador experimentado y que vas vas a pasar la muerte de tu personaje rápidamente y convertir esto en una oportunidad de jugar un personaje aún más maravilloso nuevamente quizás no lo sabemos no lo sabemos aunque también yo quiero dejar aquí siempre me gustaba mucho y dije lo de Dotemile Pain pero también hay un rey rey hechicero rey mío por ahí sí también y de hecho vamos allá literal vamos se supone que vamos a su encuentro con ese rey hechicero no él dijo puedes ir a buscarlo no él dijo puedes ir a buscarlo pero van van a van a pero ese no es el maestro claro pero él no va a estar en el valle mágico no no bueno en el valle encantado con piecitos pero puede ser claro puede ser ahí hay posibilidades quizás por eso quizás vuelva con con Ibris según lo que como se mueva la parte tenemos la raza de esqueletos nosotros como en piedra bruja sí claro así que si quieren limpiar el cadáver y guardar los huesos para que sea más ligero yo sé que tienen las habilidades y si nos falta comida nos lo vamos a comer en plan Chuk no tiene problema Chuk ya lo está mirando Chuk ya se comió a Norri me da igual comerme me da igual comerme yo te decía lleve mis huesos a no te malpey así que eso así se hará bien voy a conversar contigo Germán para ver cómo me tengo un personaje en la próxima sesión eso es lo más fácil del mundo eso pierde cuidado tú tú hasta el personaje después vemos cómo lo metemos ay no sé qué jugar Germán tienes tantas opciones tienes literalmente todas las opciones algo que cure imagínate que Grifus vuelva así volando chicos los vidas del cielo porque encima estamos cerca de las montañas resonantes sí y un guardián tendría bien ahora vuelven los guardián una victoria ahora con los druidas y todo así que o juega un un mago de verdad juega lo que tú quieras es que sí el problema es que quiero jugar todo sí obviamente un chiónico que manda al rey Noc a cargarse a Tuk para que deje de llamarle por ejemplo por pesado vale o sea por ejemplo porque también un sacerdote elemental o un chiónico sí hace falta no no me niego a jugar chiónico porque no lo entiendo no se entiende nadie mi hermano en el otro grupo voy a tener un jugador que se atrevió a tirarse un con un ciónico pero debo decir que estoy tentado con un trickling sacerdote oh calza muy bien considera que no solamente existen los elementos en nada sino que también los para elementos sí sí por eso estoy pensando y los para elementos son como más desequilibrados malvados corruptos sí no sé si quiero ya hice un camino de redención aquí con hibri ya perfecto quiero quizás jugar otro tipo de historia ahora sí está bien tú tú eres la del guardián les traigo amor ah listo gané 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 el hibri acerdote agua vamos a ver vamos por favor ayuda ayuda un sacerdote del agua tiene que ser maravilloso en atas quiero decir tiene que estar súper cotizado de hecho muy cotizado lo otro que hace tiempo que no vemos hemos visto uno solo es un semigigante es verdad lo que pasa es que ahí es donde la construcción de builds me gana y la construcción del semigigante es muy de combate cuerpo a cuerpo no necesariamente porque el semigigante tiene una regla que tiene menos uno a la CA y menos uno a todas sus tiradas de ataque entonces tomar un semigigante que sea caster y que imponga tiradas de salvación puede ser algo una forma de va a ir pasear esas dificultades puede ser interesante bueno yo creo por eso seguro no voy con un humano ni con un semielfo ni con un elfo voy a jugar alguna de las razas más exóticas más exóticas exactamente o juega un Tari un Tari un Tari un Surran hay varias razas que no hemos presentado pero en realidad son como las razas de hombres bestias y hombres animales ya bueno pero ahí conversamos Germán esta semana te voy a molestar mucho entonces desde mañana temprano me voy a tener en Whatsapp me parece perfecto me encanta oye ha sido un gusto lamentablemente partió uno pero esta aventura era difícil porque se enfrentan al desierto así que vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima sesión cómo y si es que sobreviven a la próxima a nuestro próximo encuentro el próximo lunes ya están perdidos ya están dañados ya están agotados tienen una opción de comer y de beber si es que logran limpiar estos cadáveres de los Chatrán o de Ibris y ahí vamos viendo qué es lo que pasa que estén muy bien muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana en paz recancilia gracias 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 por ver el video.